Me voy a comer la patata del inicio. Pero esto es... La patata es Death Note. La patata del inicio y la patata del fin. Esto no es Death Note. ¿Todo las patatas que hay entre medio? ¡Hala! Me gusta. Para la intro que conste, he puesto la intro de piano. Ahora está sonando la intro de piano de... Ay, Juan, no la escuchamos. No la escuchamos porque se solapa. Cierra los ojos un minuto de silencio para que se escuche. Y ahora... Estamos ya en el aire, ¿no? La estáis sintiendo. Bien, 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 bien. Es importante sentirlo. ¿Verdad que lo sientan mal los que luego lo escucharán en YouTube o algo? No, no, no. Esto ya... Se está escuchando. Y hablando de escuchar... ¡Hola! ¡Buenas! This is a test. Se debería estar escuchando. Se debería estar escuchando. Dayo sacando los pasos prohibidos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Ahora sí. Este podcast es parte del motivo por el cual este buen caballero y yo preparamos todo esto. Una idea más de aquí Sakura con nosotros. No, lo del sótano no. No, 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 no. El podcast es idea tuya. Ah, sí. Y el podcast ha impulsado el... La colocación del papelito. Exacto. También eso, Sakura, está con nosotros. No la podéis ver, pero está en espíritu. Me estoy comiendo un filipino. Exacto. No se pueden decir marcas. Mierda. Ya la cagan. A ver, ni siquiera es un filipino. Es marca blanca. Ya, una deliciosa filipina. Es marca yo que coño sé. Tenemos aquí... Esto es el podcast perfecto para hablar de anime porque estamos hablando de... Vamos, vamos a comer la misma puta mierda que comeríamos en 2005 en casa de nuestros papis mientras estamos viciándonos a anime. Esta es la mierda que como cada día viendo las mangas. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí tenéis Barotelo, que él me ayudó a preparar toda esta habitación. Encantaditos. A que dejara de parecer un sitio donde ETA hace comunicados terroristas y empieza a parecer un lugar de... Y parezca lo mismo pero bonito. Exacto. Claro, esta vez es ETA. Con marca de perfume. Los comunicados de Anonymous o... ETA, envídiame. Ahora qué, ¿eh? Ahora qué. Pero bueno, la cosa es, aparte de las galletas y todo eso, me hace mucha gracia, en serio, One Puece. Pero One Puece me recuerda a una cosa que es que no hemos visto exactamente One Piece. No. Es decir, esto es análisis que me lo estaba diciendo mucha gente. Analiza el manga, vas a leerte el manga, el manga es la hostia... Que lo he traído aquí para dar aquí... Ahí está, claro, para un poco de legitimidad porque aquí, igual que Carlos es un fricazo de Star Wars, pues aquí el amigo es un fricazo de... Fricazo se queda corto, pero bueno. Y entonces, One Puece, exacto, exacto. Y One Puece, yo durante muchísimo tiempo, a Carlos también le gusta One Puece. Y nos lo ha intentado vender a Sakura y a mí y... No lo consiguió. No lo consiguió. Álvaro sí. Un salido. Chin, chin. Esto es agua. Chin, señores. Porque Álvaro es de nuestra quinta, de los que tampoco beben alcohol. Exacto, él tampoco bebe. Y entonces, entre presión y también... Solo droga en niños. Y también un descubrimiento que nos hizo, que era One Puece. No hemos visto One Puece, hemos visto One Puece. O Ne Pace. Que os preguntaréis, ¿qué es One Puece? Pues One Puece, para quienes no lo sepáis, es el anime de One Puece editado para que sea exactamente como el manga. Quita un montón. Sí, exacto, One Puece chiquito. Es opi. Quita el relleno, quita las miradas intensas que todo el mundo que ha visto One Puece sabe que hay. El tan, 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 infinito que hay. Con todo el mundo. Y tienes que enfocar a todos los personajes que hay, porque si no... Tiene una cantidad de planos rellenos de miradas, eso que lo comentaremos, que en verdad hemos visto One Puece, excepto el arco de Sanji, que ese no estaba editado. Y lo notamos muchísimo por lo de las miradas. Oye, se me está haciendo más largo. Pero vamos, el resumen de todo esto es, si no habéis visto One Puece y queréis verlo, no veáis One Puece. Ved One Puece. O leed el manga directamente. También. Pero si queréis verlo, en vez de leerlo, ya me puedo quitar esto. Leed, no lea el libro, leed el manga. Exacto, es mejor, te gastas más dinero. Cuesta más caro, tardan más tiempo, hay dibujitos. Exacto, hay dibujitos y son importantes. Pero One Puece, básicamente... Se le escucha doble, dicen. Sí, dice... Pero no lo entiendo porque yo he hecho la prueba y no se te escuchaba doble. One Puece, mola. ¿Se me escucha ahora mejor? No, es que creo que es que cuando tú hablas llega aquí, pero no se debería tan... Protección de micro. Claro, no, debería, debería ir bien. Y así se me escucha. Ah, dice, dice que ahora bien. ¿Ahora bien? La gente dice perfecto. Pues nada, ya sabemos lo que... Pone Pace, Pace. La gente dice... No Pace, Pace. Ya va bien, ya va bien, ya va perfecto, ya va chido, ya va chachi. Ya va chévere. Pero bueno, para que entendáis un poco lo bonito que es One Pace, tres capítulos, cuatro capítulos, te lo resumen uno. Y es como el arco de Arlon, que lo comentaremos más adelante, pero... Es el larguillo. A ver, también, estamos hablando muy deprisa, no estamos hablando de nuestra relación con One Pace. Él se lo ha visto todo, varias veces. Y voy al día. Sí, va al día. De hecho, me he releído de nuevo esta saga para poder responder todas las dudillas de esta gente. Y luego, ¿tú cuánto habías visto de One Pace? Yo había visto hasta que dejaron de... O sea, hasta que habían dejado de doblarlo al español. O sea, por Skype, que es donde lo ha dejado un montón de gente. Pues yo lo dejé ahí. Y que todo el mundo dirá ahora en los comentarios, te perdiste lo mejor. Ya, lo he escuchado muchas veces, pero mira, aquí estamos. Yo no te lo he dicho. No me lo has dicho, pero lo has pensado, lo he visto en tu mirada. Es que ahora mismo Sakura está cogiendo el micro. El micro siempre delante. Sí. Te persigue. Es difícil. Porque si no, no se te escucha con la micrófono. Hoy vas a hacer brazo. Exacto. Yo vi One Piece cuando estaba en el instituto. No recuerdo dónde me quedé. Recuerdo Arlon Park, llegué. Pero hay un montón de partes que no he visto. También lo veía de manera muy seccionada, muy suelto. No lo seguía. Era como, están poniendo One Piece. Y yo, bueno, pues vamos a verlo. Pero no le daba. No le daba. Ahora le daba mi enfermedad. Y ahora pues... Una cosa, si había escuchado un estornudo random, es que tenemos a Walt debajo. Está Walt. Estamos todos. No podemos enseñaroslo porque la cámara está fija, pero está aquí presente. Exacto. Pero eso, yo One Piece, esta es la primera vez que lo estoy viendo bien. Bueno, porque me conocía los personajes, me sabía algunas cosas. Mío, en serio. Pero... Sí, ahora ya le estamos dando a tope. Lo conseguí, mamá. Mírame. Toda vida para algo sirvió. Y algo que me resulta muy curioso, es algo que no parabas de decirme, que es que hemos visto los 100 primeros capítulos. Lo que estamos cubriendo, que supongo que lo veréis en el título, es todo el arco de toda la saga de East Blue. El prólogo. Claro, es que es eso, es el prólogo. Es que es el puto prólogo. Es el prólogo, es lo que me sorprende. 100 capítulos es un prólogo. Sí. No, 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 tranquilamente. Es de los prólogos más largos que hay. También en el manga. Son 12 tomos de manga. Ah, 12 tomos. Vale, es que para mí el punto de comparación es Berserk. Una pequeña pausa. Pepe, ¿a ti te llega internet al móvil? Sí, es que intento meterme en el directo para ver los comentarios y no puedo. Sí, me llega, me llega. Pues me lo... ¿Puedo ver el Twitch desde tu móvil? A ver... Perdonad esta pequeña pausa, pero aquí precisamente a mí siempre me gusta ver los comentarios. Si alguien dice algo importante, quiero estar ahí leyéndolo. Y también si alguien se suscribe. Exacto, eso hay que celebrarlo. Y si alguien spoilea para mandarlo a feirar. También es verdad. Para señalarlo y que sea repudiado socialmente. Ahí está. Venga. Esto es spoiler free. Pero bueno, sí, esto es spoiler free. Y lo que me sorprende es eso, que esto es el prólogo. Porque yo sabía que estaba la tripulación y que la va recogiendo y tal, pero no sabía que tardaban 100 capítulos. Porque el único otro prólogo que conozco que es tan largo es el de Berserk. El de Berserk tardaba también... 11 tomos. Sí, 11 tomos, cuando me la leí en la época. Nivertidísimo. Es maravilloso leerte todo eso para lo que ocurre. Pues aquí es lo mismo. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que termina bien. Termina bien, termina y es como ya ahora todos digievolucionáis y ahora empieza. ¿Crees que esto ha sido bueno? Hold my beer. En este caso, hold my water. Pero sí. Pero está guay y para mí... A ver, de momento One Piece no me ha conquistado, pero por eso. Porque es el prólogo. Porque es el prólogo. Porque no saben nada. Bueno, y ya te he dado yo tintita. Sí, no, no, no. Y además, cuando quedamos, él siempre me dice... El último capítulo ha sido... El trending topic. Gracias, Kavagost. Llevan siendo trending topic. Claro, es que cada nuevo capítulo es trending topic, tío. El último capítulo que ha salido nos ha dicho una cosa que había preparado hace 12 años. El último que ha salido fue como hace 2006 o por ahí. Yo es que ya no calculo los años. Yo ya digo 2006. Que fue lo típico tontería que aparece y te quedas roto. Pues no voy a decir nada, obviamente. De hecho, te hemos dicho más veces. Esto es spoiler. No os voy a hablar. Que cuando empecéis a preguntar o lo que sea, que es lo que de verdad vamos a hablar. Porque al final es una mínima parte. La cuestión por ahora, la serie me ha gustado y hay cosas que me llaman la atención. Para mí, sobre todo, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Que es, primero, que hoy he estado pensando, porque hoy hemos visto el último capítulo de Lockdown que llevábamos postergándolo. Sí, sí, lo traemos calentito. Claro. Me y pico. Es que era como mes y pico, pero porque íbamos a empezar hace mes y pico. Y entonces, claro, no queríamos ver Lockdown y olvidarnos. Y hoy estábamos viendo Lockdown de Greyman. Muchas gracias. También, perdón. Quería decir que también Cabagos, Cabajos, no sé, se ha suscrito. O sea, dos suscripciones. Aria, 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 gato. A todo el mundo. Exacto. Así es como era. Yo quería, lo que pasa es que esta idea no ha sido cero apoyada. Que era que por cada suscriptor decíamos un ataque de Luffy. En plan, estira, 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 lanzamiento, gracias por tu suscripción, pero fue una bola en el desierto. ¿Alguna vez lo podemos hacer? Me subieron los niveles de... Lo podemos hacer, pero una sola vez y que se nos parta la espalda. Bueno, al próximo que se suscriba le dedicamos esa suscripción especial. Que nada, eso es una forma de amenazar. ¿Cómo? Es una amenaza. Nada, nada. La mi respuesta. La cuestión, estaba viendo... Me cago en todo, se ha suscrito dos personas. Dos suscripciones. Galleta, galleta, metralleta. Enana, no te acerques tanto al... Ah, perdón. No, 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 a ver. Galleta, galleta, metralleta. Tú también estás cayendo en esto. No sabéis... He cansado. Los pobres, perdonadles, son imbéciles. No sabéis lo que es que el audio pica, ¿verdad? No. Vale, cuando el audio pica, es que llega a su límite. Cuando suena... Ah, vale. Porque está demasiado alto. Y entonces aquí, tú lo estás viendo, Barotelo, que aquí está... Cuando esto se pone rojo, el audio está picando. Y entonces, claro, hacer así está divertido, pero si hacéis así, hablad así. Vale. Si queréis hablar así, hacedlo desde lejos. Pica, 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 chú. Pues, muchas gracias, JP Comics Plus. Ay, madre mía. Estira, 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 lanzamiento. Vamos a hacerlo una vez, lo de... Estira, 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 lanzamiento. ¡Bien! Es el tiro doble de... Es el tiro doble. Mira que sí, friki, pero aún así, sí, igual, lo he hecho. No me mire así. Lo he hecho. Pero esto es un poco el tiro doble de Oliver y Benji con... Estira, estira, lanzamiento. La cuestión, la cuestión. Barotelo, no grite, tranquilo, que no vuelvas a... Era una Bea Postal. El próximo en japonés. Que la gente está diciendo, ¿por qué en español? Pues... Como, como no, catóringa. Bien. Pero eso es solo al que se suscriba. Pero sí, seguimos, que estamos con la tontería de las suscripciones. Claro, llevamos 12 minutos hablando de tonterías. Bueno, a ver, voy a hacer una pequeña pausa. El que no ha venido ya a los streaming de Dayo, con los podcast y tal, vamos, precisamente, para ir por ir al grano y ser súper conciso, no son. Ya, también. Aquí hemos venido a divertirnos y a hacer una charla de amigos. También es cierto. Pero a ver, vuelve a enseñar los bols de provisiones. Espero que vosotros estéis igualmente de gorda... Baggy dice todo el rato flashily en inglés. ¿Cómo es en español? ¿Espectacular? Es que yo me lo leo en inglés. Ah. Igual que Baggy lo hace todo flashily, en plan, con mucho espectáculo, espectacularmente. Espero que vosotros estéis gordamente viendo este podcast, porque nosotros, desde luego, lo estamos haciendo gordamente. Patrocinado por... Y después también... Pon tu marca aquí. La cuestión, que llegado Lockdown, me hace mucha gracia, otro inciso más, porque Sakura dice Lockdown. Porque es la canción de los miserables. Exacto. Ella pronuncia muchas cosas mal en inglés. Y... It's take two. Arigatou. Otra vez gozai mazdo. Gracias, Hander. Es que no veo de lejos. Hander 626. Oye, muchísimas gracias, Hander, que además te tenemos mucho cariño. Ya llevo suscrito tanto tiempo que podría haberme visto medio One Piece. En 31 meses te podrías haber visto One Piece, Hander, que es más corto. 31 meses más de lo que llevo yo vivo aquí. Pero eso, a lo que quiero llevar tras tantas vueltas es que... Para mí no hay una estética de One Piece. Para mí la estética de One Piece es el dibujo de Chiro o Oda. Es que el dibujo mejora mis mil millones. Claro, no, 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 pero con esto me refiero a la forma que él tiene de dibujar para mí es lo que marca el estilo. Porque yo estaba viendo personajes de todo tipo y estaba pensando cuál es un poco la línea. Porque Dragon Ball tiene una línea. Sí, con dos petaillos. Claro, de cómo dibujar. Claro, pero no es solamente eso. Es las ropas, el diseño de los edificios. No, no, no. Tú ves una ciudad y ves que es de Dragon Ball. Pero con One Piece, literalmente, me podría salir un tío ciberpunk y me encajaría. Va a salir. ¿Asió? Va a salir. Va a salir, eso está muy bien. Eso está muy bien. No es tan ciberpunk, pero el ciber te lo quedas. Pero eso, me puedo creer que me salga un robot, un vaquero y un samurái y va a salir. Álvaro, estás pasándolo muy mal. No sale nada de eso. Créetelo, hijo. Créetelo, hijo mío. La gente se está riendo demasiado. La gente se está riendo demasiado. Yo he venido aquí a hablar de One Piece. Nada, nada, no. Pero volviendo al tema del diseño de personaje y del estilo de Oda. Claro, pero me encanta porque el mundo de One Piece... Puedes seguir eliminando y es que seguro que... Claro, es que es súper elástico. Creo que te iba a decir que no hables más. Es que es un mundo súper elástico. Porque... Como el Prota. Exacto, exacto. Wink. Que, por ejemplo, hace no tanto hubo un stream de Carlos que estaba hablando de cosas nuevas de Star Wars que van a hacer un... La típica película conceptual de varios cortometrajes animados de distintos estilos, etcétera, etcétera. No mire la camiseta, dice. No, 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 mire. Y... No, vale, no la miraré. Y uno de ellos tenía un samurai. Y recuerdo ver ahí... Está dibujado mucho más anime, que hay un furritonía y todo eso. Y recuerdo verle decir que no le encajaba mucho, que no le sonaba Star Wars. Y sin embargo, yo estoy viendo a One Piece que me da igual. No hay nada que me echen ahora mismo que yo diga, no me encaja. Te saque lo que te saque, es que va a encajar. Es que hagas lo que hagas, de verdad. Claro, es que como la estética desde el principio ya te ha dicho que es súper estrafalaria. Es como, ¿qué es One Piece? ¿Qué quieres que sea? A ver, yo sí que tengo que, por poner una pega, que con los diseños de los personajes femeninos bastante escasitos. Desde luego. Estoy hablando más de estética de trajes. La ha dicho ahora de eso en una entrevista. Lo dijo que él podía hacer millones de personajes masculinos. Y no se cansaba, pero los femeninos eran como, Dios mío, otros femeninos. Es que también es eso. Pechos. Sí, es totalmente eso. No, pero también... ¿Sabe hacer un cuerpo femenino? Bueno, dos, porque es mujer delgada y mujer gorda. Y ya está, ni siquiera las caras se le dan bien. No, después cambia. Es verdad que al principio le costaba más. Después ya tiene más diseños femeninos, pero vamos, no tanto. Claro, pero la cosa es esa. La estética de One Piece me encanta porque siento que va a ser una aventura en un sentido que muy pocas veces he imaginado. de, por ejemplo, Made in Abyss, que quieres saber cuál es el siguiente, la siguiente capa. Porque la siguiente capa va a tener una nueva estética, nuevos monstruos que va a pasar aquí. Y con One Piece es eso. Pero todo va dentro siempre del mismo... Claro, y me gusta muchísimo de One Piece, que es eso, que es que cada nuevo sitio al que vayan realmente se va a sentir como una aventura. No hagas spoiler, no leas el chat. No hagas spoiler, hijo. Que eso es demasiado cercano. Pero eso, siempre va a ser una aventura porque lleguen a donde lleguen, yo voy a estar como... Hostias, mira este tío, mira este tío. Es como... El mundo nunca va a dejar de sorprenderme. No, no, o sea, a ver, a nivel diseño de personajes, eso por lo que he comentado, de los personajes femeninos, pero todas esas características, esos detallitos que le pone, que además nada está por casualidad, por así decirlo. Por ejemplo, el personaje, bueno, que iremos hablando un poco más de eso, pero el personaje este, el pirata Kreek, que estaba como con mega armadura y tal, es que luego te lo desarrolla y es que del sobaco se saca una nueva arma. Y encima va, y hay un momento, no sé si Sanji o Zorro o algo, dicen, es que este tío no para de tener armas, en plan... Y eso se ve ya en el diseño de personaje. A mí eso me flipa. Luego podemos comentarlo más adelante porque me gusta también mucho cómo imprime personalidad de mil maneras en sus personajes. Es que de Kreek también te puedo decir luego... De todos los diseños ya. La botella de, vamos, la jarra de agua la puedes acercar. Claro. ¿Hidratación? Hidratación máxima. Hidratación. ¿Tú quieres hidratarte? Sí, ya que estamos. Pues mira, yo mientras estáis hidratando, quería comentar que antes Barotel os ha preguntado que qué nos ha parecido. Hidratadito. Este prólogo de 100 capítulos, aunque nosotros hemos visto 60. Gracias a OnePace. 100 capítulos de manga hacen 60 de OnePace. Ah, venga, vale. Yo voy a comparar siempre con el manga, pero vamos, que no pasa nada. Vale. Pues eso, a ver. A mí me ha flipado mucho y una cosa que me tengo aquí apuntada es que... La única que apuntaba es que esto te veres. Sí, la verdad. No, no, no. Yo aquí he venido un poco de... Porque la verdad es que tiene unos análisis de OnePace bastante interesantes. No tanto como el nuestro de este podcast. No vayáis tanto al suyo. Humildad. Esto es un X de compata y lo otro es bien hecho. Pero bueno, eso. Margarita, tú. Sí que es verdad que lo hace muy bien. Y una de las cosas que decía que me encantaba es que la saga esta de Islú se utiliza para plantar las semillas de la aventura y que cómo te ha introducido cada personaje y que ninguno de ellos ha elegido ser pirata por casualidad. En plan, quiero ser pirata porque sí, no, sino que te los ha desarrollado muy bien. Entonces, cuando empieza la aventura, tú sabes perfectamente el trasfondo de cada personaje, el por qué está ahí y ya te ha dado tiempo a empatizar. La gente es muy fan de Ice God. ¿De qué? ¿De Ice Fox Anime? Ah, no, están diciendo Ice God. Pues no es ese, ¿no, Barotelo? A ver, Ice Fox Anime sí es muy bueno. Pero bueno, le llamarán Ice God, claro. Ah, venga, perdón. Cuando alguien es muy bueno y te admiras. Pues sí, sí, es que yo lo he estado viendo y... Aquí están diciendo Ice God, el furro. Una de dos. O Ice God o el furro. Tiene un zorro en el canal. Él sabe. Bueno, pues eso. O sea, algo que resaltar muy guay, que eso es lo que para mí es la gran introducción del prólogo. Eso, de que te introduce a los cinco personajes de putísima madre. No te sobra ninguno y todos se complementan súper bien. Y en lo que tú has dicho, bueno, perdón, que ni siquiera Sanji no quería ser pirata. Lo convence Luffy, máximamente. De hecho. Que, mira, están preguntando qué opinión nos merece Usopp. Hablaremos más adelante de los personajes. Es su favorito. Querrá decir God Usopp. Spoiler. Este spoiler ya es Usgod. Sí, sí. Pero no, yo continuando con eso de que entran a ser pirata por un motivo, es la segunda parte que me interesaba mucho porque... ¿Quién es el que está a tu derecha? ¿Soy yo? ¿No me ves? ¿Estoy aquí? Ya, pero es que hay gente que cuando han introducido no ha llegado todavía. No, me dice que aquí en el que está a tu derecha. ¿Se refiere a mí? ¿Que soy yo? ¿No me ves? Barotelo. Que la cuestión... Bueno, Usopp, ahí estamos, ahí estamos. Continuando con esto, continuando con esto, algo que me gusta mucho de la serie es la idea del pirata que te presenta, porque no paraba de pensar en Piratas del Caribe, que Piratas del Caribe tiene una idea del pirata como el macarrilla, el rebelde, el tío malo al que no puedes evitar querer. Es como que... Aquí es el que sueña. Claro. No, aquí ser pirata es ser soñador. Y me gusta muchísimo esa idea. Sí. Porque es muy de incitar a... No a soñar, porque todas las series te dicen si quieres puedes y ser tu propio jefe y su puta mierda. Poco. Te miro en blanco. Y As quiere ser el mejor que habrá jamás. Pero esto no es ser el mejor que habrá jamás, esto es soñar. Bueno, a ver, Luffy también quiere ser el mejor sueño. Sí, pero son spoilers que no puedo decir otra cosa. Tiene más motivos, no es solo que... Pero la cosa es que el sueño pirata es un sueño rebelde y es algo que me gusta mucho, porque puedes soñar dentro de muchos marcos. Ash sueña con ser el mejor maestro Pokémon, Goku sueña con ser el hombre más fuerte del universo, pero Luffy se revela para ser el mejor pirata del mundo. Porque Luffy sale de un mundo en el que gobierna el gobierno mundial. Y que eso también son spoilers. También, perdón. Pero mira, aquí el pirata es rebelde en esos ojos. Aquí lo dice M. Crow ser el hombre más libre. Va un poco de eso en el fondo. Bueno, yo lo que quería decir es que Luffy es como la representación... O sea, Luffy es como la representación de la parte buena de ser pirata, porque no paran de encontrarse a piratas que son unos hijos de puta. A ver, los piratas son malos. Claro, entonces Luffy es como esa parte representante de la parte bonita, bella y divertida de ser un pirata. Porque además es un pirata con muy buen corazón. Sí, no, pero incluso con los malos... Con ellos, con Baggy, ya se empieza a ver como un deseo, un sueño que tenía él. Que habla con todo, que hay conversación. Que Wampi, aunque haya pelea, hay conversación. Es como yo soy el más fuerte porque esto, por ejemplo, Craig le dice a Luffy que él es un don nadie, que no va a llegar a nada, porque él viene del Grand Line y le han reventado. Y Luffy solo por tener un sueño no va a llegar a nada. Cuando él tiene poder, tiene gente detrás suya, ¿sabes? Y entonces, ¿dónde va? Pero Luffy lo que tiene es convicción. Y entonces lo que hace es humillar a Craig de un puñetazo. No, eso es algo que me gusta mucho también. La gente no para de preguntar hasta dónde hemos llegado. En el título lo pone. Sí, esto es solamente la saga de East Blue. Hemos terminado en Locktown. Después de que se van de Locktown, hemos parado. Y eso por ahora... Sí que tiene arco de personajes, sí que sí. Pero más adelante todavía queda, ¿eh? Por ahora eso. Me llama mucho la atención. La absoluta libertad en ambos sentidos. Es una serie muy rebelde, rebelde en lo filosófico, por cómo te dice que la mayor libertad es la que tú escoges, la que tú persigues, digan lo que digan. De incluso si las fuerzas de la ley y el orden van en contra, si tú encuentras una injusticia, tienes un sueño, adelante, vive la vida. Y aunque se rían de ti, tú vas a seguir pensando lo mismo. Claro, contra viento y marea, dalo. De una forma muy propia que me gusta. Y también es libre en lo conceptual y en lo estético por eso. Porque no se encasilla en ninguna parte. Y nadie sabe cómo va a ser. Que por ejemplo... Y lo que queda por saber, que todavía los que conocéis no sois... Cambian. Que Benji245509 se ha suscrito. ¡Uh! ¡Arigato! Gracias, Benji. Muchas gracias. ¿Hay otra cosa que diga otro personaje? Very gracias. ¿Qué? Sí, todos los personajes tienen su ristra de ataques. Venga, ponte una. ¿Quieres hacer el Santori Onigiri? ¿Cuál era? La de Zoro. Ah, pues venga. El Onigiri era la que se pone así. Y luego... ¡Ah! Pero si lo hago... Y atraviesa el Onigiri. Claro, pero si lo hago una de dos. Venga, hacerlo y reventarnos aquí los dos. Claro, es que te pego un puñetazo, golpeo el micrófono, golpeo esto. Perfecto, perfecto todo. Chicos, también se han suscrito Sanboxan y Adrián Gutide. O sea, vamos, aquí tienes que hacer un espectáculo. Venga, te doy una patada a los Sanji. Hago así el... A ver. El curie de este, pa. Listo. Así y ahora. No, son con tres... Tienen que ser tres Pringles. Tres Pringles. Venga, van a imitar a Zorro con tres Pringles. Con tres Pringles. Bueno, no se dicen marcas, son... Pronglos. Lo único... No esponsorizados. Onigiri. Vale, también se acaba de suscribir Versercaster. Oye, está suscritiendo... ¡Suscritiendo! Madre mía, la verdad. Sucrisionando, suscrisionando. Sucrisionando mucha gente. Aquí, aquí es... La gente se está poniendo exquisita con... Que es... No es zorro. Es zorro. Es zorro. Es zorro. No es leviosa. Es leviosa. Es que todavía el anime... Es que lo ha dicho al revés. No es leviosa. Es leviosa. Madre mía. Todo mal. Todo mal. Estamos bien. Toma Tikamassala. Gracias. Sí, hemos comprado unos Pronglos sabor Tikamassala. No, en verdad eran marca surf. No, no. Los Tikamassalas son Pronglos. Las otras son marca surf. Surferas. Son onduladas. Cualola. De guambe. Todo tiene que ver con guambe. Todo encaja. Todo encaja. Mira, aquí... Mira, perdón, perdón. Aquí. Galahal ha dicho Aún me hace gracia que en España Osupe es musulmán. ¿Te acuerdas, Barotelo, que nos lo dijiste? Comenta esa anécdota. Madre mía. Es que, bueno, aparte de que en España dicen zorro, creo que era. Por eso lo tengo marcado. Porque yo de todo lo vi. Claro, es que yo digo zorro por eso. Sé que es toro. Sí. Y es zorro roronoa. Roronoa. Son eres, no erres. Me cago en tu puta vida. Bueno, a ver, también, perdonad. Aparte que Barotelo y yo somos de Málaga. O sea, que tampoco nos pidáis demasiado. Sí, que yo la ere esta que he hecho se va a olvidarse ya, ¿eh? Exacto. Olvidarse, primo. Exacto, mi niño. Total, Usuf. Tío, es que le llaman Usuf. Es como... El nombre de Usuf viene de uso mentira. En japonés. Es como si se llamara Mienturo. Sí, es que lo rompen totalmente. Claro. Y de pronto, Usuf, así, porque sí, porque se le ocurrió a un genio. Y en verdad no es ni moreno, si es que... Ya, pero... ¡Ey! Le vieron cara. Pero es como por el pelito, creo yo, no sé. Al principio tampoco coloreaban muy bien el anime, que se diga. Entonces, al final, lo pusieron algo más moreno. Y como tienen los labios así gorditos... Bueno, una racialización tras otra. Pero bueno. JP Comic, gracias. No, es por un mensaje que he puesto. Ah, venga. Que... Pero eso me resulta muy curioso que además nos enseñaste un clip en el cual Usuf hablaba de... Por Alá. Claro, de por Alá. Yo, pero qué... De Alá es mi único dios o algo así. Cuando en One Piece los dioses están también en otro punto del futuro que hablaremos, del tema dioses. Ya, pero estaban en el capítulo 20. Claro, por eso que eso es otro spoiler, pero es que encima, digo que por lo importante que son los dioses. Y Medohim está diciendo que según Oda, Usuf se diría de... tendría etnia africana. ¿No era brasileña? No, eso era Luffy. Luffy era Brasil, ¿no? Luffy es Brasil. Luffy es brasileño. Sí, Luffy es brasileño. ¿Dónde? En el SBS. Pero es que esos SBS están más adelante. Yo no me los he estudiado, pero sí. Cada uno tiene... Pues mira, ya que se ha introducido el tema, ¿nos puedes desarrollar un poco el origen y los nombres de los personajes? Si lo sabes, parotelo. Es que eso te he dicho, que no me lo he estudiado. Ah, vale. Que me acuerdo de haberme lo leído. Luffy y Brasil eran... Nami estadounidense, puede ser. No me acuerdo, eran... Eran así sueltos. Yo me leo los SBS de los dos textos tomos, pero no dicen nada así importante. Que Baggy lo que tiene aquí azul es su pelo. Debajo de ese gorro tiene dos moños y lo que sale por fuera es su pelo. Que eso se le han preguntado. Que no son dos borlas que tiene. Lo azul. Lo azul que sale de aquí no son borlas. Ah, eso es verdad, claro. O si cuando son... Si hay flashbacks y se le ve de joven. Claro, el flashback de cuando se coman las frutas. Tiene el pelo muy largo. Más largo de lo que parece. Ah, entiendo, entiendo. Por eso que le preguntaron si eso era el pelo. Y eso es que hay pocas cosas. Otro que nunca la había dibujado con la boca cerrada. Sanji francés. Sí. Le pega. Sí. No, con el estilo, también el rollo cocinitas y tal. Bruce Venezuela. Bueno, chicos. Y Zoro supongo que es jamonés, ¿no? Dagoer. Creo que sí. Dagoer Toz se ha suscrito. Ay, gracias. Madre mía. JP Comic Plus. El tío ha regalado cinco suscripciones. Muchísimas gracias. Pero bueno, pero bueno. Oye, esta persona se merece, vamos. Mamacita. Se merece que tararearemos el opening. Tararearemos. Tararearemos. Venga. Muy calmadosos veo. Madre mía. Yo soy el único que se pone a bailar aquí. Bueno, y a mí no se me ve. Porque estoy aquí sacándolo de dentro. Mientras controlo a... Es que iba a buscar esto, nacionalidad. Mugi, what is? Pero bueno. Te ha puesto a decir. Bojita. Gracias. Muchas gracias. La gente se está suscribiendo a todo el mundo. Bueno, bueno. Ya, no, no, no. Esto es la hostia. Bueno, vamos a tener que invitar a Álvaro. Que esto es una regla que tenemos. Ya sé que es por mí, pero... Que no quede tan... Yo sé. Pero bueno, ya entiendo... Quedísimo es un poco. Mira, ya entiendo con los personajes. Aquí estamos hablando de nacionalidades. Para que te las veas. Zorro Japón, tal y como imaginaba. Usop África. Y... Y las cookies son también... Vicente se ha suscrito. Las cookies deliciosas, gracias. Gracias, Vicente. Y lo demás es un spoiler. Pero de verdad, muchísimas gracias a todos. Si os estoy suscribiendo a todos, gracias. De verdad, gracias. Qué felicidad estoy llorando por la frente. Por la frente y por los sobaquillos. Ya que estamos hablando de... Qué feliz me hace todo. Ya que estamos hablando de la nacionalidad de cada personaje, me gustaría hablar un poco de ellos. Porque aquí me encuentro un poco en el punto Berserk Dragon Ball de no sé hasta qué punto eran arquetípicos en su momento o crearon un arquetipo. Bueno. A ver, Nami, por ejemplo, me recuerda mucho a la de Cowboy Vivo. Que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Faye Valentine. Porque era la que es muy fuerte de... La que ha perdido la memoria, que va por ahí. Me he visto Cowboy Vivo. Vale, todavía no la tengo pendiente. Ah, pues joder, deberías verte Cowboy Vivo. No, poco. Exacto, y vosotros One Piece. Ah, no, que ya estamos. Vale, bien. Pero disfruta de los endings, los extrañarás. One Piece no tiene endings. Lo siento. Sí que tiene, lo que pasa es que no los vemos. One Piece no tiene endings. Ah, One Piece. No, One Piece que va a tener. Tiene opening, ni siquiera. Sí, tiene opening. Ah, vale, vale. Tiene opening. Algo es algo. Pero eso para mí, Nami me entra un poco dentro del arquetipo de ese personaje no exactamente Femme Fatal. Pero mujer que se busca la vida muy de fuerza interior que eso, del río Arlo. Es super inteligente. Sí, claro. Es inteligente y cara dura. Y sabe muy bien las armas que posee. Tiene mucha calle. Exacto, Nami tiene mucha calle. Lo que nos falta mucho lo tiene ella en todo concentrado. Sí, sí, vamos. De hecho, Oda, en un SBS, ahora que estamos con estas... ¿Qué son los SBS? SBS son cuando al final de los tomos... Ay, pero a veces... Perdón, lo siento. Necesito dedicar un momento. Es que nuestro entrenador Borja, que nos ha entrenado durante un montón de meses y hemos estado hablando de One Piece, tenía muchas ganas de que hiciéramos el podcast. Entonces le he avisado hace un rato de oye, vamos a hacer el podcast. Y nos acaba de escribir de saludos Dayo y Sakura desde mi cuarto de Welling. Me he suscrito un par de sentadillas, papá. A ver, no voy a hacer una sentadilla aquí porque me mato. Exacto, pero las haremos. Borja, le mandamos un envasio enorme. Este vaso de agua súper sana, no te fijas en el filipino que me acabo de comer. Fíjate en el agua que me voy a beber. Y ya está. Oye, perdonad la pausa, pero nos hacía mucha ilusión esto. Un SBS es como un preguntas y después de esa Oda. Exacto, que lo haga al final de los tomos, a partir del tomo 4, la gente le manda cartas, la editorial elige cartas y se las manda a Oda, y Oda de esas elige y responde unas cuantas. Algunas las responde bien, otras las responden coñas, algunas son súper importantes para el canon y otras no. De hecho, al principio es que es lo que digo, es un prólogo y no hay respuesta tocha. No hay nada que... Claro, no hay misterios. Que va, que va, no para nada. De hecho, una de las cosas que responde es que Nami es de las... Porque le preguntaron quién es, el más listo y el más tonto. Y dijo, voy a responder con los que ya han aparecido, y dijo que el más listo era uno de Shanks, la tripulación de Shanks... Ah, vale, se va a hablar para acá. Uno de la tripulación de Shanks que se llama Ben Beckman, que es el que golpea con el rifle, con la culata del rifle. El que tiene el pelo así repeinado, que fuma creo que era y que es un chulo. Es que los nombres no los dicen. Ahora mismo no suena... No suena... Lo estoy diciendo Ben Beckman. ¿El de la tripulación de Shanks? El que golpea con la culata es el más listo, pero Nami sería... O la segunda o la tercera de las más listas que hay hasta la fecha. Y dice de los más tontos ninguno porque todos son idiotas. Tanto Zoro, San Yushoff y todos son... A ver, lo típico de personajes que comparten una neurona... Sí, es que... Los hombres de la tripulación... Múlicos no son, la verdad. Antes de pasar a la siguiente pregunta... Bueno, San Yushoff un poco, pero... ¿Se has escrito Alberto S.D.? Perdón que esté mencionando tanto lo de las suscripciones... ¿Se has escrito? Ya, no, pero... No, yo también... Yo cuando me paro de decir gracias también es por las suscripciones. Es que el chat va muy rápido. Y yo es que encima no veo de lejos las letritas dos chicas. San Yushoff es estratega, exacto, sí. San Yushoff es estratega y... Sí, pero futuramente hablando... Es que ahora mismo San Yushoff... San Yushoff ahora es Brock. San Yushoff ahora es Brock. San Yushoff ahora mismo ha hecho poco, la verdad. Sí. No, no, hemos comido mucho. Ha repartido un par de patadas. La comida debe estar de puta madre, pero por lo demás para mí es Brock. Ha alisado un poco al Gyojin. Le ha dejado la carne lisita bajo el agua también. Que eso es un poco de sorpresa. Es para decirte lo brutal que es San Yushoff. Es que de hecho a San Yushoff y Luffy le llaman el trío monstruoso. Porque son tan fuertes que a partir de ahí los fans le empezaron a llamar el trío monstruoso. Es que en One Piece hay una cosa que con las escalas de poder los fans tienen un montón de mierda. Que eso ya es súper tránsito todo. Porque las escalas de poder no existen. Porque tú dices una cosa y luego Uda te dice, no, mira qué hostia le mete este al otro. Y te quedas callado. Pero bueno, el caso que eso sí que coló en la gente lo del trío monstruoso. Y para que lo sepáis a partir de ahora. Antes de nada, que como es eso que San Yushoff es Brock, chacho, en serio. Yo lo siento. Brock no, Brock el de Pokémon. El de Pokémon. Pero es por lo de las chicas, ¿no? Claro, porque San Yushoff ahora mismo lo único que sabe hacer es cuidar a la gente, véase Brock, y que se le ponen corazones en cuanto ve a una fémina. Y encima Brock también era el cocinero. Claro, por eso Brock era el cocinero y ligaba mal. Y San Yushoff también. No fuma, pero... No, pero fuma... Bueno, fuma para hacerse el mayor. Para hacerse el chulo, como el meme ese. Porque fuma para hacerme el chulo. Pero eso no sale creo que en One Piece, porque eso es como un mini-flapba en el manga. Cosas de tallito de One Piece. Es que Oda dice eso, que puso que San Yushoff empezó a fumar de niño, porque Zef se metía con él, le decía que era un crío de mierda. Eso lo dice también en el anime, que no lo trata en serio. Y él para hacerse el mayor empieza a fumar y a partir de ahí fuma. Que no fuma porque, ah, mira, este personaje ya fuma. Luego podemos hablar sobre la idea que tienen los personajes de que es el amor. Porque es como, guau, me preocupo mucho por ti, por eso te estoy haciendo acoso psicológico desde que eras pequeño. ¿Cómo? Y el otro llorando de... Pues precisamente San Yushoff con el pirata este. Que su forma de decirle, te queremos mucho, vive tus sueños, es mandarle a la mierda diciendo que es la peor sopa que he tomado en mi vida. O sea, un poquito de bullying para que se vaya. Pero eso es en One Piece y en los shonen, ¿no? Sí, es que la cultura japonesa es un poquito clara. Claro, o sea, mostrar amor en plan rollo, tío, te quiero, muchísima suerte, no sé. Realmente palabras de afecto. Y luego están como ahí, es que esto lo comentamos en el arco de Sanji, que están ahí como súper, túper, o sea, como muy duros, y de repente llega un punto en el que Sanji se hincha a llorar y digo, coño, es que he estado reprimiendo mucho tiempo en vez de haberle dicho lo que... Pero la cosa es que Sanji no llega a darse media vuelta para ver qué pasaba con los demás, que no se alargaban y no habría visto a sus compañeros decirle lo mucho que le quieren. Ya. Se habría ido resentido en plan de algún día voy a volver, voy a poneros una bomba y os vais a joder. No, pero Sanji quiere muchísimo eso porque también es otro spoiler, que no voy a decir de otro arco. Entonces nos callamos. Todo el podcast es así, de bueno, es que esto es spoiler. Lo he dicho, en esta saga todo lo que se diga son spoilers. One Piece es mi curu. ¿Es qué, perdón? La de Suzumiya Heruji, que está todo el rato... Información clasificada, es su curu. Ah, coño, vale. Joder. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, este es barotelo todo el rato. Información clasificada. Sí, totalmente. ¿Qué hago yo? Sois vosotros los que no tenéis conocimiento. Bueno, a ver, hemos hablado de Nami, que es la más lista y es la que más calle tiene. Bueno, Nami es que es el eje central de la tripulación al principio. También, algo que... Sin ella estarían muertos. Algo que me gusta mucho, porque todos hemos visto cómo es Nami ahora, pero me sorprende que Nami no tiene fanservice. ¿Cómo? Todavía no. ¿No? Si lo comentamos... Ah, espera, fanservice es lo de los pechitos, porque sí. Vale, vale, perdón. Luego, sí, es que luego, cuando pasan los dos años, pues tiene que crecer. Claro, que lo estáis diciendo todavía, claro. Por eso lo digo. Por eso lo digo, porque ahora veo a Nami y es como... Sí, Nami ahora tiene un cuerpo normativo, que tiene una camiseta. Claro, pero... De hecho, Oda ha dicho en un SBS, otra de las respuestas que ha dicho, que le preguntaron que por qué todas las tías tenían las zetas grandes. Y él dijo que porque a todos los chicos les gustan las zetas grandes, ¿no? Y ya está. Y es que ya está. Sí. En fin. Japón. Japón. Japón, pero... Al final lo que está es, en vez de un personaje femenino interesante, que también lo es, es como un objeto de deseo sexual para el hombre. Claro, pero me resulta muy curioso que al menos en One Piece, Nami es un personaje. No ha habido... No, pero me refiero... No, sí, Nami es de los mejores. Me refiero con un personaje, me refiero a que solamente hay una escena en la que Nami ligue o se haga en plan la ui, que me vas a ver el culito. Solamente hay una escena. Todavía. Claro, todavía. Todavía. Claro, pero estás muy nervioso. No, es que todo lo que digas era utilizado en mi contra en esta, como el mood, ¿sabes? Claro, pero es eso, que por ahora Nami lo que tiene es eso, muchísimas calles, es súper ágil mentalmente y sabe colártela, pero no ha habido ningún momento en el cual hagas como... Uy, uy, ni... A ver, para mí... Hay una unidad de escena en la que ocurre, pero el resto del tiempo ella tiene sus dramas. Para mí, por ir terminando un poco con Nami, pasan al siguiente... ¿Cómo va a terminar con Nami? Si de Nami se puede hablar aquí treo. Ya, pero es que... Ya, qué broma. Exacto, tenemos que hablar de todos. Nami, bueno, como tú has dicho, Barotelo, también, es como el eje central, la que tiene la cabeza bien puesta, porque a todos se les va la pinza. Luffy, que si venga, aventura, zorro, quiero ser el mejor espadachín. El otro, el mejor pescado, el otro no sé qué, o sea, están todos muy locos y Nami es la única que dice, a ver, vamos a calmarnos todos. Nami es el sentido común. Exacto, es el sentido común. Nami es como que eres estúpido, golpetazo. Total. Pero son golpes que duelen más que los de cualquier villano, le dejan reventado. Exacto. Es buenísimo. Pero eso, de momento, aprecio el rollo de Nami, que sí, es prácticamente la jefa. Ella es quien guía. Y bueno, y el buen plot twist, porque al principio es que no tiene plot twist, One Piece, no te sorprende, pero la más sorpresa es cuando los deja tirados. Sí. De todo el prólogo es cuando de pronto dices, está ahí Zoro luchando con mi hijo, tú superas, Dios mío, ¿qué está pasando? Tú como espectador diciendo, cojones, sí, eres el mejor Zoro, no sé qué. Y de pronto, oye, que Nami se ha pirado con el barco, viene el Yosaku. Sí, sí, que nos ha golpeado y se ha pirado con el barco. Era Johnny, ¿no? No, era Yosaku. Venía Yosaku en plan… Antes de nada, solo por si acaso, pero esto es un poco… Intenta que haya donde hables, se lo he dicho a ella, te lo tengo que decir a ti. Venía Yosaku y decía, bueno, pues entonces se la carga. Tampoco hagas eso porque es peor. Ya, ya, es broma. Pero eso, intenta que haya hacia donde mires que esté el micro. No lo muevas todo el rato porque se escucha. Vale, haré así. Bueno, antes de pasar al siguiente personaje, hay que felicitar a Niandri y Los Telo, que es que se han suscrito dos personas. ¡Olé, olé! Que una cosa, esto es una cosa que he comentado yo con Barotelo en un supermercado donde hemos comprado… ¡Pi, pi, pi, pi! Cuyo nombre, no quiero acordarme. Donde hemos comprado Pronglos y otras cosas. Y Surf. Que en verdad de One Piece hay como mil podcast que hablar. Así que si os interesa, dad like y suscribirse. Pero en plan rollo que se puede hacer un podcast entero de Nami, otro de Lucio. O sea, solo de lo que es mi personaje. Que sí, que sí, pero estamos haciendo ahora mismo de… Exacto, lo digo por… vamos a ir pasando al siguiente personaje. Claro, no, pero… Ahora he hablado de la trama. Ahora ha sido como… Claro, quería hablar un poco de la trama. O he conducido como la navegante que he dado hacia mi terreno. Vamos a hablar del plot twist. Sí, ahora estamos hablando del plot twist. Porque no lo había pensado porque yo un poco… Es de las pocas partes donde sé lo que va a pasar. Sé que Nami les va a traicionar, sé que Nami pertenece a la banda de Arlon, sé que va a venir Mihawk y va a partir en dosazorro y… Rorronoa. Es que ya… Y entonces, claro, no lo había concebido como el giro que es, pero sí que es cierto. Es que a Nami la introducen en el capítulo 8 del manga. Claro, no, 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 pero lo que quiero decir es que hasta ese punto todo va bien. Aparece el… ¡Uy! Panchasqui, gracias por la raid. Panchasqui, muchas gracias por la raid. Encantado de conocerte. Hacemos un corazoncito así. ¡Guau! ¡Guau! Y una sonrisa así, acabará, como una fotito. Y es el micro. Que también, ahora que has hecho el… ¡Guau! Me he fijado… One Piece es tan de su época, en el sentido de ocurre una cosa, efecto de sonido, ocurre algo, gota, ocurre no sé qué, las líneas moradas, ocurre algo, la gente con la boca de… Oda usa mucho en el manga, en el manga, ¿eh? Claro, a mí me encanta eso. No sé si algún otaku aquí ya le desprecia, pero a mí me encanta. Si algún otaku… Tío, a mí los caretos que ponen con la boca, está mega abierta, me miedo de la risa, te juro que me encanta. Hay muchísimos mejores luego también. Está mal que ahí haya dicho panchasqui. Es pancha. Panchascai es panchascai o panchasqui. O panchasqui. Yo he dicho, encantado, que son… Así no me he equivocado. ¿Tenéis por ahí el agua? Pancha Sky. Pues panchascai. Gracias. Gracias, panchascai. Lo siento por… Ya no tenemos más agua. Lo siento por haber dicho mal. Gracias, panchascai. Pero sí que es cierto que hasta entonces… Sigue, sigue. Hasta entonces todo va bien en One Piece. Y ha aparecido el tío este de la armadura y Luffy le ha dado una paliza porque todo este rato es un poco… Te enseñan lo de curo, que todo va a ser. Conozco uno nuevo, pasan cosas, luchamos, se sigue. Sigue todo, pero además sigue una línea que ya estamos conociendo de… Un poco como en One Punch Man. Aparece el villano, intentan vencerle, nadie puede, llega Luffy, se remanga y va a meter una paliza como nadie ha visto jamás. Sí. Galleta, galleta, metralleta. Exacto. Va a meter unas cuantas metralletas. Como, como, no… Gang and Bell en inglés, calcabezazo a curo. Bueno, cosas. Y entonces eso… Hasta entonces sí que todo está siguiendo el mismo ritmo y esta es la primera vez en la que ese ritmo se corta. No exactamente de que Luffy pierda, porque Luffy sigue ganando, pero que llega un tío de ninguna parte, te dice, oye, creías que el límite estaba aquí, pero está tan alto que ni siquiera… que no se pierde en el cielo. Sí, es como una gotita de mira lo que te espera. Claro, es una de… se viene fuerte y además resulta que Nami es villana. Es como que todo lo que tú creías de la sencillez de esta aventura se ha ido a la mierda. Y ahora no sabes quién se ha liado… Esto sí que ha sido una muestra, como cuando va a una boda y te ponen el entrante chiquito… ¡Uy, Nami es villana! ¡Uy, no sé qué! Y de pronto te viene el plato principal y en la siguiente saga te… ¡Bim! Sí. Spoiler. Otra vez para seguirlo de siempre. Entonces, bueno, lo que iba a decir también es que aparte de que de pronto aparece Mihawk y tú te quedas como, dios mío, pero qué clase de persona… Es que Oda juega muy bien con este prólogo. Tiene… que tú te crees que todo va perfecto hasta que te viene el Mihawk ahí y te humilla. Después Nami se va… después Nami, el detalle de que nunca se le ha visto el hombro, si te fijas, nunca se le había visto el hombro hasta que de pronto tenía el tatuaje. Que ya después van tirantas en su… en Kokoyashi, en la isla suya. Ajá. Pero son como pequeños detalles de diseño que tiene Oda todo el rato. Pero van tirantes precisamente porque tiene un tatuaje que está orgullosa de enseñar. Nami no está orgullosa del tatuaje. No, el tatuaje de Arlon no. Ah, eso. Te estoy diciendo, no, perdón, cuando ya han derrotado a Arlon y todo eso, se hace el tatuaje del molinillo con la mandarina, a partir de ahí vuelve a usar tirantes. Sí, sí, claro. Y es porque, exacto, ya tiene un tatuaje que está orgullosa. Claro, y ya sonríe y Genzo se quita el molinillo porque ya Nami es feliz, son muchos detallitos. Pero es hasta… es que la primera vez que lo ves es como… es verdad que nunca había enseñado el hombro porque tú como espectador no te fijas en que tiene manguitas cortas o no porque ves al personaje. Claro, es como que no lo ves hasta que llaman la atención sobre él y es una de… Exacto. Hostia. Y otra de las cosas muy graciosas del plot twist, que sí que quiero hablar de los… de los… ¿Nombres de los capítulos? No. Ah. Aparte, los nombres de los capítulos, cuando… eso… por eso te he preguntado antes que si veías los nombres, porque los títulos son importantes… Claro, es que aquí, antes de nada, que lo estaba preguntando antes, One Piece sí que es cierto que la mayoría de los nombres de capítulos los omite. Hay algunos que sí respeta, porque por ejemplo Lockdown, el episodio 100, sí que lo pone… Comienza la leyenda… Comienza la leyenda… Pero… Pero… ¿Qué es One Piece? One Piece… One Piece… One Piece es una tarta… Exacto… Es lo mejor que te pueden dar… One Piece, para mí… Pero… Hola, Carlos, vención One Piece, hola… Pero One Piece es One Piece sin el relleno, es el anime editado para que se pueda ver, como Dios manda… One Piece… Y… Mucho gracia… Bueno, el caso… Que los títulos… Es que es muy importante, que también… Son mini spoilers, pero sin decirlo… Hay muchos títulos que cuando se une un nuevo miembro, se llama… Por ejemplo, Zoro se une, y cuando se une en el capítulo 6, el capítulo se llama la primera persona. Luego, se supone que en la saga de Baggy se une Nami, pero no hay ningún capítulo que se llame la segunda persona. Luego se une Usopp, no hay capítulo de la tercera persona. Luego se une Sanji, y si hay un capítulo de la cuarta persona. Y cuando Nami acaba lo de Arlon, hay un capítulo que se llama la segunda persona. Eso es súper importante… Y la tercera persona, ¿qué pasa? Spoilers… Spoilers… Ah… Ah… Pero después hay más… Es que es esa cosa, que no te fijas al principio, y es la primera persona y no estaba la segunda en el momento. Y luego, cuando pasa todo, pone la segunda persona. Y ya sabes que Nami está dentro de la banda. Me entiendo… Y hay más teorías dentro que ya hablaremos en el futuro, pero hasta ahí, para que sepáis… Claro, no, no… Que por eso los capítulos, los títulos son importantes, ¿eh? Pues hay One Piece… Bueno, supongo que será… Sí… Será… Que por eso pondrá los nombres relevantes, pero no me había… Por eso… No le había dado importancia. Y hay bastantes nombres de capítulos que sí que… Que sí que son así. Bueno, entonces, volviendo al tema del nombre de los capítulos… Eso es interesante… La segunda persona… La primera persona… Hablamos un poquito de Zoro… Que yo no quiero que me digáis… Zoro, el futuro mejor espadachín do mondo… Bueno, yo quiero decir que es mi personaje favorito… Bueno, en verdad, nos lo hemos preguntado… Yo he dicho Usopp… Pepe, ¿cuál es tu personaje favorito? De los cinco primeros… Exacto… De los cinco principales… Puedes mirar la camiseta y los turgentes pechos de Barotelo… Si necesitas recordarlo… No son tan turgentes… Han perdido tu urgencia… No sé… Nami me ha sorprendido… Nami me ha sorprendido por… Me gusta mucho tu respuesta… Cada saga te iré preguntando… ¿Cuál es tu favorito? Porque van haciendo cosas… Van apareciendo personajes… Claro, es que… A ver… Nami me ha sorprendido… Porque… Me esperaba… Pechos… Y es como… Hostia… Que… Que es un personaje… ¿Quién me lo iba a decir? Eh… Luego… Sanji de momento no me ha dicho nada… Como… Sanji luego mola muchísimo… Me parece que es Brock… Luffy… Me puede gustar más… De lo que yo esperaba que me iba a gustar… Porque tiene mucha energía… Es una energía contagiosa… Eh… Pero quizá… Ahora mismo… Me puedo quedar con Zoro… No has mencionado Usopp… Que es el mejor… Te reviento… A ver… Usopp… Es que Usopp… Usopp… Ya te lo has quedado… Luego podemos… Se puede repetir… Ya… No… Yo te repito… Yo tengo que decir… Que a mí me gusta mucho Zoro… Pero por la nostalgia… Porque… Cuando lo estrenaron hace 20 años… Seguía siendo mi personaje favorito… Pero sí que es verdad… Que ahora me parece un poco de Aijo… Porque te cabreas por todo… Tranquilo… Y eso que me intenten implicar en nada… Y está todo el rato dormido… Pasando de todo… Vamos… A mí quizá me puede gustar ahora mismo… Más Zoro… Supongo… Porque todavía no… Como dirían los ingleses… No le he pillado… No sé en qué… Frecuencia termina de vibrar… Y de escenas interesantes… La escena de Loggetown… Con la espada… Es… Totalmente… Adolescente… Pajillero… Con lo del brazo de él… Sí… Ay… Que se lo corta… La espada malvada… Y lo que hace de… De lo del brazo… De que me la… Si me cortan el brazo… Que no tenía motivos para ser espada chingada… Ahí… Lo siento… Tamoga… Tagomagou… Los ingleses dicen pillado… No… Es figured out… Todavía no lo he descubierto… I haven't figured him out… Que es que todavía no le he pillado… No le… No sé quién es… Pero tiene alguna escenita que es como… Bien… Porque para mí, por lo general… El personaje que más me gusta… Es el personaje del que no me canso… En plan que quiero todo el rato escenas con él… Escenas con él… Escenas con él… A mí Luffy por ahora es como… En algún momento va a llegar… Y va a dominar… Y tiene esa energía que te impulsa… Pero no sé si me da para aguantarme un capítulo entero… Nami me puede dar… Usopp da… Pero… No es mi tipo… Todos crecen tantísimo… Claro… Como que te van a dar… Te van a dar… Claro… Soy el macho… Soy el macho… Tengo la mayor energía… El mayor espíritu… También… Y que ahora lo dicen los SBS… Que le preguntan… ¿Cómo puedo ser como zorro? Dicen… Pues tienes que ser el hombre más fuerte… El más espiritual… Como que tu espíritu sea lo que vaya por delante tuyo… Es muy Dragon Ball… Sí… Es como el personaje tocho fuerte serio… Por excelencia… Pero sí que es verdad… Que hoy por ejemplo… Viendo el último capítulo… Que a la… A la espadachina esta… Que se parece tanto a Quina… Sí… Va y le dice… Es que no puedo ni mirarte… Porque te parece muchísimo… A una amiga que murió… Y es como… Que ridículo… O sea… Como porque le estás echando en cara… Eso que ya no tiene nada que ver… Pero me gusta… Me gusta… Porque ahí le estamos viendo… Demasiado igual… Ahí le estamos viendo fuera de… Claro… Ahí le estamos viendo implicarse… Y por eso me gusta… Porque es como… Mira… Cuando se pone nervioso… Cuando no es el rey del mambo… Pasan cosas… Sí… Pero… Con Mihawk también… Es que en verdad… Sus dos partes son… Lloró en una parte… Y sentimiento… Se asustó por otra… Con Mihawk una vez más… Es muy machote… Eh… Mirar a los ojos a la muerte… No da un paso atrás… Yo soy la tormenta… Y todo eso… Pero no sé… Ahora mismo… Me gusta porque… Me da algo… Es como que tiene una cierta energía… En las escenas… Que yo le puedo ver… Y es como… Me está haciendo sentir… Esta emoción tan básica… Pero me la está dando… Y luego eso… Supongo que también… Nami… A Nami la puedo ver… Pero porque… Se la jugaría a cualquiera… Y no sabes por dónde va a salir… Claro… Por eso… Porque no sabes por dónde va a salir… Y supongo que por eso… Ahora mismo… Me quedaría entre ellos dos… Sí… Es que… Y luego ya… En la siguiente saga… Sí que van a hacer más cosas… Es que… Por ejemplo… Mi personaje favorito de Usopp… Pero… Por el hecho de que… Bueno… Tú no has… Tú… ¿Quién me habías dicho? Yo zoro… Aunque ahora me lo estoy pensando bastante… Yo digo… El hecho de que sorprende un montón… Es un personaje… Que no es una bestia… Como los otros tres… Y se tiene que curra bien lo que hace… Encima es un cobarde… Que en las malas… Se pone ahí… Por ejemplo… Contra el Gyojin… Claro… Que corrió, corrió, corrió… Hasta… Fuerísima del pueblo… Se lo… Se lo revienta allá al fondo… Sí… Y es como… Que me carga un Gyojin… Soy el mejor… No sé qué… Pero como que… Hasta que no está mil acorralado… No saca… Sí… No, no, no… Es algo… Es algo que me gusta… Es algo que me gusta mucho de él… Que por eso… No es mi personaje favorito… Porque quiero… Yo creo que cuando Usopp… Haya hecho su viaje… Eh… Le voy a querer mucho más… Pero ahora mismo… Me gusta que está empezando… Y está constantemente con esa tensión… De… Soy valiente… Soy cobarde… Es que su sueño es ser un valiente guerrero del mar… Claro, no, no… Pero… Me gusta porque en otras series… Eh… Usopp… Como que ya sería valiente… Y tendría… Digamos que sería lo contrario… Sería un valiente con momentos de cobardía… En vez de un cobarde con momentos de valor… Sí, puede ser… Y me gusta mucho eso porque Usopp cuando aparece es como… Soy un mierdas… Porque hasta Nami… Hasta Nami puede defenderse… Sí… Usopp no… Usopp no vale mierda… Y luego… A ver… Vale algo… Hace lo que puede… Pero bueno… Le plantó cara a Tolo Kyojin… Claro, claro… Cuando se metieron con el niño… Eso es algo que respeto de él… Que no vale mierda… Pero lo intenta… Y le sale de alguna manera… Usopp se lo tiene que currar… Usopp se lo tiene que currar… Sanji es como… Mira… Sanji va patada… Luffy… Luffy sí que es verdad… Que con todo el rollo de los estiras-tiras… Como… A ver con qué va a salir ahora… Zoro con lo de las tres espadas… Pues sí que mola mucho… Pero Usopp es como… Tío… Entre la bola de tinta… O humo… O no sé qué… La estrella de Ketchup… Que se hace el muerto… Hace las trampas… Y se la cuela al otro… Ojo… O sea… Yo en el mundo de One Piece… Sería Usopp o peor… O sea… Yo sería Usopp… Pero… Nunca volvería… Si yo como me voy… Y nunca se le volvió a ver… Y además tiene la enfermedad de… No puedo visitar esa isla… Es que… O no sé si todavía la ha tenido… Pero… Siempre que van a una isla nueva… Dicen… Tengo una enfermedad de… No puedo visitar esa isla… O si visito esa isla… Me muero… Es que… La coña esa… Pues… En serio… La coña… En spoiler al final… En un pequeño… Madre mía… Es que os da ahí las cosas muy… Muy fino… Ahí… Ahí nos la… Nada… En esta época… Así cada 15 minutos… No se dice… Claro… Es que eso… Spoiler… No vale… Es que estoy mentalmente… Todo el rato diciendo… No digas más de esta… Sí, sí… Pero… Pero eso… A mí me gusta… Me gusta mucho de Usopp… Me gusta su arco… No solo porque… No solo por su nombre… Que es pues… Mientiroso… Básicamente… Bueno… Capta y Usopp… Que él es capitán… Hasta que Luffy le dice que no… No, pero me gusta porque… Realmente es un personaje… Con un buen corazón… Ves que él quiere ser… El mejor pirata… No por nada… Sino por sí mismo… No, porque su padre lo era… Claro… Está orgulloso… Y quiere estar a la altura… De las historias que cuenta… Y me gusta mucho eso… Pues… Iba a decir una cosa… Podría… Podría hablar… Pero sería un spoiler… Podría hablar… Podría… Pero… Eso… Bueno… Ocho para otra cosa… Ay… Bien… Pero… De momento parece eso… Está muy gracioso, sí… De momento parece eso… Parece que quiere estar a la altura de las historias que le cuenta… Sí… Acá… Sí… Y… Mira… Me parece muy tierno su arco… Una cosa muy interesante… Sí… Marina Random… Ha dicho… Iréis haciendo podcast por sagas, arcos o cada capítulo… Sagas, ¿no? Bueno… Yo es lo que te he dicho… Porque es que la siguiente saga… No, arcos no… Porque aquí ha habido cinco arcos… ¿No? Ah, vale… Perdón… Sagas tampoco… Porque Arabasta tiene… O sea… Es una saga gigante que la podríamos dividir en dos… En antes de Drunkindon… No… Drunkindon fue la de Chopper… Yo haría uno… Desde que entra en el Grand Line… Hasta después de Drunkindon… Antes de llegar a Arabasta… Que en sí… Ya es de por sí… Súper larga… Bueno… Arabasta parte 1… Arabasta parte 2… Esa es que es larga… Iremos por sagas… En general iremos por sagas… Por saguitas… Y el vaco se ha suscrito… Por segundo mes… Gracias por volver… Muchísimas gracias… Me quito el sombrero… Aquí todo el mundo es fandomoso… Es sombrero de paja… Claro… Es que Usope es el mejor… Sí… He visto que Usope está bastante… Tiene bastante fandom por aquí… Le ha puesto el rojo eso… Eso es lo que quería… Poner rojo el micro de emoción… Que se note la emoción… Que se note la emoción… Si es que me he traído mi figurita de Usope… Para que… Esté aquí siempre acompañando… Sí… Porque esto se lo ha traído… Se lo ha traído para ustedes… Nosotros no tenemos Merchant… Porque me han robado los Funkos… No sé si está aquí mi hermano escuchando… Si estás ahí… Dame el puto Funko de Usope… Devuélveme el Funko hijo de puta… Devuélveme el Zunco… El Zunco… El Zuncosop… Que no se pueden decir… Ya hemos hablado… Bueno… ¿Quieres comentar más datos de Usope? No… A mí me gusta mucho de Usope… Es que… Es que esa cosa… Pero… Sí… Pero me gusta… Me gusta de Usope de momento… Que lo que he visto es que no hay egoísmo en él… Es decir… Con la chica esta… No se la quiere ligar… A los niños… No… A los niños no les quiere para nada… Él simplemente quiere… Ser la persona… Que todo el mundo admira… Pero porque él admira a esa gente… Quiere… Y él lo que quiere… Quiere formar parte de eso… Es que él sabe lo que es… Perder a los padres… Y entonces ella perdió a los padres… Y a partir de que los perdió… Va a contarle historias para animarlas… Mira… Ahí está… Ahí está… Todos son míos los cojones… Bueno… Aquí… Enana… Tú… ¿A ti qué te parece? Que tampoco… ¿Quién? Usope? Usope… A ver… Coño… Lo que acabamos de decir… A mí sus peleas me parecen mucho más interesantes… Fíjate… O sea… De pequeña… Me parecía un personaje súper cargante… A mí tampoco me… Tío… Claro… Con 12 años… Hay que entenderlo… Por favor… O sea… Cállate ya… Porque encima me daba mucha rabia… Que mentía todo el rato… En plan… Aquí tenéis… Capitán Osu… Os voy a derrotar… Y tenía las piernas temblando… En mi mente era una cosa que no entendía… Claro… Ahora… Maduro… Y empatizo muchísimo más con él… Es que es eso… Si yo fuera un personaje de One Piece… Sería Usup… Y peor incluso… O sea… No llego ni a eso… Sería dos Usops… Sería todo mal… Ususopop… ¿Qué? Ususopop… No sé qué es eso… Es un chiste… Es un chiste… Es un chiste… Ha salido mal… Desde mi punto de vista ese chiste… Pero bueno… Ese chiste causó cero unidades de risa en la sala… Exacto… Ha habido cero unidades de aplausos… Ay… Me gusta mucho ese meme… Es tontísimo… Pero lo quiero… Espera… Rogirrim13 dice… Yo también cumplo el 22 de julio… Mi hermano dice que… El día de One Piece en Japón… Espera… El 22 de julio… Es el 24 creo… El día de One Piece… Lo puedes buscar… Lo puedes buscar… Porque es el destino… A ver… Lo busco… Base de datos enfermo… Es el 24… A ver… Creo que lo he leído en Twitter… Mientras lo buscan… Me encanta el nombre de este suscriptor… Totoro Soviético… Dí que sí chicos… Necesitamos más nombres así… One Piece Totoro Soviético… Gracias por volver… Muchísimas gracias… En general la gente tiene unos nombres de la hostia aquí… One Piece Sur… One Piece Sur… Muy bien… A ver… Cumpleaños de One Piece… Dice mi hermano que defienda a Sanji… Y yo a Sanji lo defiendo… No, no es el cumpleaños… Es el día de One Piece… Que no sé si es diferente… El cumpleaños… Me refiero al día que salió por primera vez… Ah… Venga… Bueno… Yo defiendo a Sanji… Pero todavía no… Ojo… A mi Sanji de pequeña me gustaba mucho… Y ahora no… Me ha pasado al contrario… Porque estaba bueno Roy… No sé… No sé por qué… Con su flequillito… Creo que lo del flequillito… Y que también a mi… Los hombres en traje… Me gustaban mucho… Y me molaba su rollo trajeado… Enana… Solo por si que se intenta mirar más hacia ella… Vale… Que la gente dice que se escucha un poco doble a veces… Lo siento… O sea… Hablando de las cejas de Sanji… Que iba a decirlo… Aquí están diciendo el 22 de julio… Pues era el 22… Sí, sí, es el 22… O sea… El día de mi cumpleaños… Y el de otra persona… Que lo ha dicho en el chat… Me he equivoqué… Porque lo habéis visto en Twitter… Alguien lo ha puesto mal en Twitter hoy… Y me ha liado la cabeza… Ah… Venga… Vale… Oye… Podríamos hacer una fiesta temática… El primero en la frente… Si es que tenía que pasar… Pero bueno… Chicos… Vamos… Ya hemos hablado de Nami… De Zoro… De Usopp… Y falta Sanji… Bueno… Las cejas de Sanji… Que lo he leído también en el SBS… Que… Que le preguntan que por qué la ceja es rizada… Es así… La ceja rizadita… La ceja de Sanji… Uy… La ceja de Sanji… Es un rizo… Coño… Pepe no te has fijado… Es un Naruto… Es que Sanji se iba a llamar Naruto… Pero salió la serie de Naruto… En la Jump… Y Oda le cambió el nombre… Y le llamó Sanji… Se iba a llamar Naruto por las cejas… Aquí no hay ningún… Otro dato de friki… Aunque no me sepa el día de buen pie… Exactamente… Entiendo… Entonces le preguntaron también que por qué eran las cejas así… Aparte de que se iba a llamar Naruto… Y le dijo Oda en el SBS… La tierra gira… El sol gira… Todo gira… Pues la… La ceja de Sanji gira… Y es lo que mantiene a todo en equilibrio… Vale… ¿Estás de acuerdo o no? Como en plan de coña… Pero… Y una pregunta… Es que todo gira… Alrededor de Sanji… Es spoiler el peinado de Sanji… Porque tiene medio ojo tapado… Eso no… No… Ah venga… Solo es estética… Vale… Me he sentido decepcionada la verdad… Bueno… Es una mini gracia… Las cejas son un gran spoiler… Las cejas es una gracia… Sí… Mejor no verlo… Hasta que pase… Las cejas son un gran spoiler… Joder… No es gran… Pero vale… Es que me cago en todo lo que se merece… Cambiamos de personaje… Estás sudando mucho… No… Ya estás el último que nos queda… No… Quedan los villanos… Ahora los villanos… No… El que queda de los últimos… De los cinco… De la tripulación… He dicho los villanos… A mi es eso… Yo de Sanji no tengo nada que decir… Es que Sanji aparece casi al final… Jijijaja… Oh… Que patada… Rompe la perla… A ver… Sanji para mi… Lo que añade es como una estética de pelea… Muy chula… A lo que es el grupo… Porque ninguno pelea con patadas… O sea… Cosas con brazos… Y de repente te viene eso… También Zoro… El tirachinas con bracito chiquito… Exacto… Mira que lo tenemos… A ver… También es que… Todos tienen estilos de lucha muy caóticos… Porque Zoro es como que se convierte en… Maremagnum de espadas… Y Luffy es el galleta-galleta-metralleta… Y… Luffy puede hacer mil cosas… Es fracaso… Pero… Pero sí que es cierto que Sanji es mucho más limpio… Porque Sanji te hace un Eddy gordo en Tekken 3… Eh… Abusando Eddy… Es Hogwaran… Es Hogwaran… Pero si… Hace el movimiento de X hacia delante… Sí… Pero Hogwaran solo daba patadas… Era el mejor movimiento que tenía… Ya… Pero Eddy gordo… Sí, además… Sí, cuando se pone con las manos… Claro… Se pone con las manos y se hace girar y todo el mundo muere… Y te hace un areado FPX… Pero eso lo hace en el opening… Ya… Y luego a lo mejor un par de veces… Pero vamos… Pero eso que… Que Sanji lo más que puede aportar es esa limpieza a las peleas… Porque es cocinero… Pero como tampoco pelea tanto… Es higiénico… Claro, no… Sí que me gusta mucho… El detalle de… De las manos… De por qué no las usa… Sí… Que es como… Sus manos son herramientas… Que también con eso… No sé si queréis decir mucho más… Pero me gustaría hablar más de… Yo no, porque spoiler… Yo… Yo me… ¿Volvimos a hablar de Subinami o qué? No, venga… Pero… Pero eso… Continuando con lo de las manos… Me gustaría hablar un poco sobre… La cantidad de detalles… Tontísimos… Pero que los piensas… Y es como… Tiene sentido… De los personajes… Como eso… Sanji no usa las manos para nada… Porque es cocinero… Las usa cuando tiene que cocinar… Punto… Porque son sagrados… Pero es que ahí… Lo hemos dicho al principio… La puta… Buenísima creación de personajes… Claro… Es que está todo bellísimo… Porque también con… Es lo mejor que tiene… ¿Cómo se llamaba el villano que aparecía cuando…? Baggy, Kuro… No… Sanji… Craig… Craig… El de la armadura… Claro… Que al tío este le presentan como el tío más duro del… Y no… El tío no vale mierda… Lo que pasa es que tiene… No tiene mucho dinero… Claro… Tiene… Muchos barcos… Lo que tiene es una armadura con 50.000 recursos… Y está todo el rato… Navajazo en… En las costillas… Además el cabrón es eso… En plan… Te vienes para acá… Cañonazo del hombro… Claro… Tengo pistola… Tengo veneno niña… Tengo pincho… Tengo de todo… No… Pero… Me parece un diseño de personajes brutal… Porque hace que le odies más aún… Entiendes por qué gana tanto… Y habla sobre… Sobre aquel tío… Es un rastreo… Que… Que le roba el puto bitácora… Claro… Llega bien a Grand Lines en que lo humillen otra vez… Claro… Es que es eso… Es que le ves y es como… Él no lo merece… Él no merece vivir el sueño… Exacto… Que por cierto… Una cosilla… O sea… Como llega Krieg… Aparece en la escena… Es porque Sanji le da de comer al pirata… Y porque Jin lo trae… Porque están allí en una isla… Reventado… Y Jin se lo trae… Es que hasta sus hombres desconfían de él… Porque él no esperaba que Krieg… Se diera la vuelta… No esperaba que luego viniera y dijera… ¿Sabes qué? Os voy a joder… Sí… Claro… Es que él es tan higiénero hasta para eso… Bueno… Pero a mí me gustó el detalle de que Sanji es como… Nadie merece morir de hambre… No, no, no… Es por el plasma que tiene… Claro… También… Bueno… El plasma de Sanji… Son gilipolleces… Pero son gilipolleces guays… Porque es como… Esto ata al personaje a algo… Sanji tiene líneas… Nadie… Todo el mundo tiene líneas que no va a cruzar… Luffy agarra a todo el mundo del cuello y tira… Y es como… Que tú quieres algo… Te vienes conmigo… O sea… Que se la suda hasta que le tocan la polla a alguien que le cae bien… Claro… Luffy está… Que llega allí y ve cómo matan a gente… Cómo explota todo… Está así… Le tocan la polla al perrito… Y ya se carga al león… Claro… Pero te lo juro… Está allí sentado… Y es que es así… Al perrito que está vikingando la tienda… Pasa de todo el mundo… Que uno mata a otro… Le pegan un tiro… Luffy así… De pronto se hace amigo de uno… Venga, venga… Le tocan un pelo… Me cae un tupum… Y se meten… Los conflictos siempre… Porque le tocan el rabo a otro… Estaba de cocinero… Todo perfecto… Matan gente fuera… Viene Craig… Él mirando… Le tocan un pelito… A Sanji… A los cocineros… Y ya dicen… A ver… Vamos a ver… Qué está haciendo… Y le mete un puñete… Que le hunde… La armadura de metal de helado… Es que… Es que Luffy… No le gusta meterse en lío… Sino que… Bueno… Lo único que no hemos hablado hasta ahora… Es de Luffy… ¿Tenéis alguna cosa más que decir de Sanji? Sí… De hecho… Yo iba a hablar del flashback… Lo querías defender… Sí… Bueno… Lo estoy defendiendo… No diciendo una mierda de él… Es broma… Pero… En su flashback… Está censurado en el anime… Creo que no habéis visto la realidad del flashback… Que yo sepa… Pese a que sea One Piece… Eh… Lo que… Lo que hemos visto… Es que de repente… Sanji está de niño… En el mar… ¿Cómo pierde la pierna a Zef? Que se le engancha en la… Eh… Lo… Lo salva y se le engancha… Se le engancha… Ahí están diciendo que se la come… Exacto… ¿Se la come quién? Él mismo… Zef… Salva a Sanji… Y están los dos en la… En la… En el pedrolo… Él le da el saquito chico de comida… Y él se queda el grande… Que después vemos que es el tesoro… Que él no ha comido un treinta y media… Que él lo que hace es cortarse su propia pierna… Con una piedra… Y se la come para sobrevivir… Joder… Pues no… Eso no lo hemos visto… Y eso está censuradito… Claro… Es que es canibalismo… Vaya sea que los niños se corten su pierna… Y se la coman… No… Yo lo entiendo… Que se medio censuró eso… A Zorro le partimos en dos… No… A Zorro se cae por la escalera… Claro… La promesa… No sé qué… Que yo voy a ser el mejor… O tú… Quien sea el mejor… Y de pronto… A la mañana siguiente… Corriendo Zorro… Zorro… Que Queen has caído por la escalera… Y te quedas como que… Vaya… De hecho critican mucho a Oda por eso… Porque fue como… Tío… Habértelo currado más… Que vale… Se ha caído… Pero de una noche a otra… Le ha dado tiempo… Hace la promesa… Justo antes de caerse… Hubiera molado… Una Quina paralítica… Y que en el futuro se ve… Que es una pedazo de espada china… Pero sin mover las piernas… Ya… Pero… Eso… Eso habría estado muy guay… Pero… También le habría dado a Zorro… Un trasfondo tan trágico… Claro… Que Queen haya muerto… Además permite que aparezca ahora… La chica esta… Que también me da mucha pena… Sí… Exacto… Creía que la chica iba a ser capaz de confrontarle… No… Es muy torpe… Claro… No… Continuando… Aguilando… Volviendo a… A diseño de personajes… Porque el orden no es nuestro punto… Ah… El diseño… Pero volviendo al diseño de personajes… Algo que me gustaba muchísimo de la chica esta… Es que… Cuando la presentan… La tía… Establecen que es la puta ama con la espada… Pero es torpe… Y me encanta… Y tiene gafas… Es Queen con gafas… Claro… Me encanta… Porque es como… Cuidadito conmigo… Cuando me pongo en serio… El resto del tiempo… No… No cuentes conmigo… A ver… Una cosilla… Tampoco está en puta ama… Luego la humillan… Un poco en spoilers… Detallito… Detallito muy mono… De Zoro ahí… Que a la… A la personaje… O sea… Como se llama la chica esta… Tashigi… 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 Que no tiene nada que ver… Nagini… Nagini… Nagi… como cortar el pan no sé, estaría guay ella cortando el pan cada vez que usa el bafilado se tropieza, en la cocina y se cae no soy capaz de servirme el agua de la jarra pero me das una espada y te corto un edificio me encantaría, ojalá pero no parece el caso pero la cuestión me mola muchísimo el diseño porque siempre te da cositas y lecturas guays y con Baggy continuando con su nariz roja que es 100% real, no fake estamos hablando ya del diseño de personajes en general estamos hablando de la trama pero sin hablar de ella pero ya volveremos y suscribíos esto se trata de esto claro, pero con Baggy me gusta muchísimo, hay dos personajes que para mi rompieron mucho la idea de que hubiera una estética Baggy y el que se mueve como Michael Jackson Django Django que además se llama Django que es como de hecho tiene la gafa como de puto amo hay que ser para llamarte Django y moverte como Michael Jackson es como en ese momento una adelanta a su época porque claro, no, no, no Oda puto amo ya está yo por eso bueno y aparte los ojos de corazón los tie o sea la gafa de corazón es que tiene los ojos de corazón lo hace luego en una portada es que las portadas también os las vais a perder las mini historias os las vais a perder también tristemente pero bueno las podemos ver en el futuro bueno sí claro yo os la avisaré de hecho dice que en el SBS le pregunta que qué coño es lo que tiene aquí y es que o sea Django no tiene aquí la barbillita como torrara pues dice que eso es un hongo que él era bailarín callejero dormía en la calle un día le salió un hongo tenía mucha hambre se comió la cabeza del hongo le dio mucho asco y se quedó con el palo del hongo en la barbilla puesto esa es la historia ah coño pensaba que le daba poderes o algo ah sí le dio el poder de poder hipnotizar a la gente por eso puede por eso puede hipnotizar a la gente estamos bien bueno pero es gracioso un dos tres Django y a dormir sí exacto pero yo que iba a decir que también me gusta muchísimo siguiendo con esto el hecho de que en cien capítulos han aparecido montonazo de personajes y no me olvido de ninguno es como que además simplemente me dices Mary quien era Mary es el que parece una oveja y es como hostias y el barco el mayordomo por eso se llama así claro pero es que es eso es que me dices el que parece una oveja y es como solamente hay uno y luego el villano de ahí no me acuerdo como se llama pero simplemente me haces Calajador Calajador que después Kuro el capitán Kuro claro pero también es como nombre súper característico pero simplemente me haces así y es como no hay nadie más en toda la puta serie que haga eso y se acomoda la gafa por su arma y que otra cosa que le preguntaron a Oda en el SBS que si las mierdas amarillas que tenían aquí si eran mierda o era otra cosa y dijo Oda es mierda y punto son mojones ahí puestos en el diseño porque sí tiene unas cacas doradas que son mierda de verdad cuando llegues a los mil capítulos te olvidarás del 90% es posible bueno es muy posible que me olvide del 90% pero lo que me gusta es que incluso aunque me olvide del 90% Pandamán es Dios sí exacto aunque me olvide del 90% cada uno de ellos se esfuerza para que te acuerdes de él sí 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 y joder lo hemos disfrutado mucho y espérate que ahora te va a venir una oleada de personajes que tu cerebro va a empezar a decir y también algo que me gusta mucho que me comentaste es que cada villano se ríe de una forma distinta no son solo villanos son personajes en general sí con la mayoría tienen fruta pero otros no hay muchas risas características eso es lo que te dije que Luffy se reía sí 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 que eso encima se escucha en el anime que claro yo estoy leyendo nada más una guilleta claro y Arlon se ríe sí 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 exacto Arlon se ríe también y Buggy se ríe aquí a jajaja estos algunos tienen ¿Quién se ríe? Guarararara Guararara ese spoiler ah venga porque lo ha puesto Pablo DG360 ¿no? Cejaja Cejaja spoiler a Papa spoiler Choro spoiler es un todo spoiler la verdad yo jojón de los mejores esto de la risa me recuerda esto ya os lo iréis escuchando totalmente que no tiene nada que ver a Sargento Keroro que decía Kero 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 el otro así sí pequeño detalle claro pero es eso hay tantos personajes y para mí que se centra en algo tan tonto como la risa todo que también a ti como artista que no sé qué ves en estos personajes pues a ver si ya lo o sea a ver no me meto en el tema de la risa que me parece muy guay pero es que ya lo he comentado antes que a nivel diseño de personaje sí que es verdad que conozco a gente que no está como muy de acuerdo porque las proporciones a veces son demasiado locas que es como tío aquí te estás colando la propuesta de Guampi olvídate que no pero me refiero o sea que hay muchas cosas que es como para compensar por ejemplo un pecho grande pues tienes que ponerle los pies más largos ah tú dices artísticamente claro exacto y eso a veces pues no está muy allí y a veces aunque no lo creamos cantea un poco pero qué pasa todos los detallitos que seguramente averiguaremos lo de la ceja rizada de Sanji o que Sanji vaya trajeado y elegante los tres pendientes de Zoro que son los tres el destilo de tres espadas por eso tiene o sea como todo eso es lo de la camiseta de Nanji que hasta que no se averigua los tatuajes hasta que no se averigua lo del tatuaje perdón intenta mirar hacia ella porque si no parece que es que perdón una un detalle aquí Barotelo y Dayo tienen una silla de puta madre y yo tengo una silla que tiene más años que yo y me duele el culo no en este caso no es tanto la silla como que nosotros estamos hablando mirando o hacia allá o hacia allá pero ella para que no solape tiene que hablar hacia allá claro tengo que mirar hacia otro lado pero bueno que para mí eso o sea todo el diseño de personaje está está muy bien y sobre todo eso tiene muchos detalles que ya te está contando cómo funciona el personaje que eso es un buen diseño de personaje no es ponerle a alguien una capa porque sí porque mola sino pues tiene este significado como lo increíble la capa es para morirse en un avión después claro no aquí todo el mundo tiene algo y es por un sentido es que es eso lo de las gafas ya te dice que Oda se piensa mucho en las cosas claro claro o sea nada está puesto ahí excepto lo del flequillo de Sanji por ejemplo alguna cosilla pero todo está puesto ahí por algo luego por ejemplo el Luffy tiene un diseño muy sencillo pero muy llamativo en plan pantalón azul camisa roja lo del sombrero y todo eso y la cicatriz debajo del ojo y la cicatriz que de las cicatrices se puede hablar también si eso lo escuché en el podcast este que tú me has recomendado bueno en el pequeño vídeo que con todas las palizas que le dan a todos los personajes hay muy pocas cicatrices y en cambio está la de Luffy debajo del ojo porque es la única cicatriz que se ha hecho el mismo se la hizo con un cuchillito es que la cicatriz cuando era pequeño solo aparecen y se quedan marcadas cuando es un antes y un después para un personaje Nami va a tener una cicatriz en el brazo cuando se clava también he visto el diseño de Luffy y bueno eso es el spoiler pero a Foro se le va a quedar la cicatriz en el pecho eso está claro pero es que luego hay veces que atraviesan a un personaje con un cuchillo literal que se ve el cuchillo por el otro lado y luego ya está se cura y fin se convirtió en chocapix aquí las cicatrices si están es porque aquí a partir de ahora cuando veas a personajes muchas cicatrices tienen sentido pero también voy a decir que he conocido a gente que le ha molestado ver One Piece por algún diseño de personaje o sea literal yo estuve con un chico precisamente en el pasado ya no que dijo que dejó de ver One Piece cuando empezó a aparecer personajes que se llamaban Don Pimpón e iban vestidos de flamenco de no sé que eso les sacaba mucho entonces claro también hay diseños como mega ultra exagerados que ya llegáramos allí no sé es como de lo que me acuerdo de lo que me dijo para mí para mí la cosa es que si llegas a un a mí que me digas que existe un tío que se llama Don Pimpón y viste de flamenco es como no se llama Don Pimpón pero flamenco hay claro no 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 pero incluso si existiera que no sé es lo que me acuerdo pero no caigo incluso si incluso si literal hubiera un personaje que es Don Pimpón y viste de flamenco incluso si viste de flamenco el animal es como no me sorprende en el sentido de me lo creo no me puedes enseñar nada el disfraz de tiranosaurio rex podría haber un personaje con el disfraz de tiranosaurio rex y yo diría claro por supuesto varotelo sudando que mi única mi única queja mi única queja es el diseño de personajes femeninos aparte con la con la pirata al vida en concreto me da mucha rabia porque al principio spoiler la pirata al vida al principio es gorda fea y gigante eso sí y como que se burlan de ella por eso y claro ella cree que es la más bella y a quien no lo diga le revienta con el más claro pero eso molaría que se quiera haciendo eso eso es lo que mola luego se toma una fruta y se convierte en otra mujer más del universo de One Piece super fitness claro pero a que sería la hostia que siguiera siendo el mismo personaje y es como a que soy guapa y todo el mundo como aquí Oda quiso jugar un poco con recordáis este personaje que fuera esta y tú que cojones ya pero no sé ya ahí lo ha failé un poco a ver también es Japón en los 90 te quiero decir las cosas son como son pero sí que es cierto eso pasó antes del 2000 y continuando con lo del diseño ya que hemos bulto el diseño de los personajes femeninos honestamente Oda diseña mujeres tan mal entiéndase que tiene tan pocos modelos de mujer al principio en el capítulo en el arco de Nami hay tres están Nami su hermana y la madrastra y para mí esto es como es que iba a decir esto es como las chicas Pokémon porque las chicas Pokémon tienen el mismo cuerpo la enfermera Joy no son las super nenas o sea son las mismas pero con diferente pelo no no son ni siquiera reskins son recolors parecen parecen enemigos de Final Fantasy que es como la la hermana la fácil y Nami es la más avanzada y la madre es la avanzadísima la que te hace piro más más y tú bueno venga por qué no pero pero sí que siento que es una pena la poca creatividad sobre todo porque el primer personaje femenino en plan pum es un diseño de la hostia que es como súper creativo pero bueno sí bueno ya después y encima aparecerán pero vuelvo a repetir que no hay mucho digo que aunque luego aparezca más que no hay mucho que no puedo defender lo indefendible aquí están diciendo el Namiverso se expande Namiverso no porque tú has dicho que son los tres las Nami vale vale Nami con cuernos Nami gorda es que luego cuando lleguemos al arco de Arabasa va a aparecer otro personaje femenino que es Nami eso no es spoiler eso lo ha visto es un spoiler pero sí o sea va a aparecer otro personaje que es Nami pero con el pelo diferente y literal porque Robin al menos tiene el ojo y la nariz un pelín ligeramente diferente o sea que es diferente pero bueno que eso pasa mucho por ejemplo también al de al de Naruto lo mismo leí en el libro de arte que tengo que decía que le costaba muchísimo dibujar mujeres y que al final hacía a hombres afeminados con pelo largo y que las mujeres se parecían un montón y eso le cuesta un montón mi inciso de lo de Alvida que ya lo iba a comentar que sabéis que la fruta que se comió la sube sube es literalmente un culo es un culo rosa por favor matame ya porque Oda va dibujando frutas porque enseñó la Gomu Gomu de Luffy que es una bola moral Japón es un lugar perverso pero luego van teniendo cada vez que dibuja frutas más raras que ya iremos comentando en el futuro es como más específico si esta fruta hace esto tú la ves sabes que hace esto es el emoji del melocotón están diciendo sí exacto es un melocotón es que es un culo vamos a ver ¿qué significa el emoji del melocotón? un culo un culo Japón es un lugar perverso y la fruta de Moker el que es de humo es como una bola blanca de humo está hecha así me gusta mucho Smoker está guay tanto el personaje como el diseño sí es un personaje muy guay es que forma dos puros a la vez claro es que es tan exagerado esta no verde top y tiene aquí una ristra de puros como si tuviera y aquí en el brazo y todo en vez de balas puros me encanta es un titán es que además en el primer capítulo que aparece me encanta porque había un plano en el que no recuerdo si estaba mirando a Luffy o quién pero es como que le ponen la cámara desde abajo con toda la sombra eso es cuando se choca con la niña se choca y se queda con la niña y la niña está mirándole y él está con cara de te voy a agarrar la cara voy a hacer así y vas a morir muy fuerte y le dice cómprate dos bolas claro claro el tío es bueno pero parece que te va a matar te encanta le quiero muchísimo es el primer marine que aparece con nombre que no es un hijo puta prácticamente esa moto los marines corruptos porque el primero es Morgan que eso que está un poco el de Zoro un poco dictadorcillo que tiene ahí su estatua gigante por eso le quieren muchísimo a Smokers pero ese personaje el que estás diciendo sirve como para aparte de introducirte en el arco de Zoro para enseñarte su lucha el arco de Zoro son cinco capítulos de manga que eso es uno de claro es un poco para plantearte que oye la guardia la marina está aquí y desde el principio que no son buenos solo los piratas que con toda la fama que tiene Zoro lo único que hizo fue cortar al lobo de Helmepo claro que eso creo que también está censurado le tiraba le daba como una patada o algo así cuando Zoro está crucificado porque se supone que le pega al lobo de Helmepo del niño de Morgan pero en el manga se ve como lo mata cortado le hace un corte en la espalda o sea Oda no es muy explícito pero aún así se ve que le mata al lobo y por eso lo crucifica no hay me ha pegado el bicho no que por cierto volviendo un momento a Smoog volviendo al tema Smoog perdón Smoog Smaug y sale un dragón ahí Smoog una quiere hablar bien y mira lo que pasa que que va vestido como un motorista porque su medio de transporte es una moto que con su humo hace que mueva las ruedas es que está todo pensado tío bueno y cuando y cuando Buggy hizo el coche como os quedasteis que es que me gustó eso estaba increíble que le tiran los palos y raca para esa escena ya es como es un poco viaje de LSD que como ya ya has visto un unicornio con los ojos de Dios vale todo es que vale todo es que llegados llegados a ese punto ya es como que estás a bordo pero yo recordaba que Buggy se lucía un poquito más en Logged Town luego luego en Logged Town en nada y menos con One Piece se lucía más porque había relleno porque tú se las quitas pues ya no es para mí lo que más me mata más que Buggy que Buggy bueno es Buggy le queremos es el personaje favorito de Oda al menos lo era lo dijo en un SBS también pero más que eso a mí lo que de verdad me rompió de ese momento es ver a Buggy súper feliz siendo un Mario Kart y y la otra chorrando con los pies claro y la otra al lado haciendo esquí en plan y además es que el suelo el suelo no me toca el suelo no me toca o sea esquí con bikini y moviendo el culito de un lado a otro ella hace lo del lleva lo del suelo el lava al siguiente nivel claro porque ella no me toca nada ahí está eso pero yo es que para mí ella es la que de verdad me rompió en ese momento es como tío que esto es una persecución sería por amor de Dios me no dura nada una persecución no 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 si antes he dicho que One Piece no hay nada serio en One Piece antes he dicho que One Piece puede ser lo que quiera One Piece es drama y comedia mezclado es que a veces lo coge para mí este momento fue una de ya estamos aquí las puertas se han cerrado a mis espaldas tengo que continuar y no te quedan todavía amigo claro madre mía y encima todo esto lo está diciendo después de que le haya caído un puto rayo casi matando a Luffy o sea es como la coña después de una cosa super seria que el capítulo 99 del manga se llama literalmente Luffy muere tú abres y pones Luffy muere y tú oh no y tú oh shit y luego again entonces el que ya sabe que hay mil capítulos no se cree nada el de los 90 pues a lo mejor dijo vaya me han gustado estos dos años de serialización está bueno está chido y se fue pero vamos que eso que es super serio y de pronto dragón es el que le salva que eso son como teorías también pero literalmente el rayito le cayó del cielito es que Sakura está mirando a Walt que está yendo de un lado a otro Barotelo es alérgico al pelo de perro entonces estoy cada vez que Walt se acerca a Barotelo le di una chuche para que se venga a mi lado por eso sigo vivo por eso sigo vivo que también a ti que te pareció la escena de la casi ejecución te la creíste bueno tú es que no la sabía ya pero queda creíble claro yo me la sabía a ver sí queda creíble y sonríe Luffy ay que es lo que dice Luffy cuando como que se despide de todo sí que dice lo siento me muero lo siento voy a morir no voy a morir en plan y se ríe y se ríe importante data hombre claro es una herramienta que usaremos más adelante el rey de los piratas ten cuidado todo es spoiler joder pero no bueno pues me gustó o sea es como la puta suerte y que también hablamos un poco de el destino o sea creí sí aquí hay mucho de destino y voluntad la voluntad heredada también es que si no no se te escucha tan claro explica lo de la voluntad heredada spoiler joder tío pues nada explicadísimo niña tranquilamente no pero de todos modos me gusta a mí me gusta mucho el capítulo por el por el tono porque la muerte de Gold Roger no puedo no puedo es climática porque es como el gran pirata de su época tiene esta gran muerte y aquí hay una muerte que después spoiler ya verá lo de Gold Roger madre y aquí para generar hype yo también tengo que generar hype me entendéis un poco para que la sigan viendo claro no la vamos a seguir viendo ya ya pero ahí se ha suscrito demasiada gente como para que dejemos de verla tengo que pinchar un poquito pero me gusta muchísimo esa escena porque es otra ejecución que esta vez sale mal rompiendo con lo anterior de tal manera que se establecen dos cosas en el mismo sitio claro se establecen dos cosas primero la muerte de Luffy y por tanto el punto de referencia que había con respecto a Gold Roger es aún más espectacular y Luffy mientras que la leyenda de Gold Roger empieza con su muerte vamos sí ambas leyendas empiezan con su muerte Roger ya tenía claro Roger se muere y se muere pero la leyenda de Luffy comienza con su ejecución porque es como está donde Gold Roger que todo el mundo estaba ahí flipando a Luffy le ejecutan y ahí empieza una leyenda mayor en ese momento sí que te están diciendo este tío va a llegar lejos es como está donde ay que no he muerto qué suerte y se pone el gorro y mientras Buggy reventado no 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 y además me gusta mucho porque se rompe el patíbulo sobre el que mataron a Gold Roger como diciendo nadie va a superar esto Gold Roger se acabó este es el nuevo stand y Smog lo dice con sus marines de habéis visto que ha sonreído y los otros sí en plan y los piratas más valientes sonríen cuando van a estar están a punto de ser ejecutados vaya spoilerino un minuto de silencio como que unos minutos de silencio pero si eso sale en el final del capítulo no digo que vaya spoilerino no estoy diciendo no puedo comentar yo es que aquí estoy como de madre mía de jajas Gold Roger no sonrió verdad no sí pero no puedo decir pero te lo ha venido a merendar y a ver que se encuentra aquí pero pero eso unas prongles pobre cohibido estoy ahí que no puedo decir nada a mí de esa escena mira ahí sí que volvió a ser anime evidentemente estamos viendo anime pero One Piece algo que me gusta mucho es que no se siente anime porque no tiene el ritmo habitual en el cual todo el mundo se detiene cada cinco segundos sino que la acción suele avanzar a un ritmo fluido y sin embargo sí que me dolió un poquitín que hiciera falta a la serie volver sobre los pasos de la imagen porque cuando cuando Smoker ve a Luffy sonreír y dice has sonreído y te ponen como un flashecito de Gold Roger es como lo he pillado y luego tiene que decir no yo estuve ahí y te ponen el flashback y es como bueno si tú insistes pero eso me gusta mucho esa escena son pequeñas piñetitas de flashback pero para mí lo de la sonrisa es un poco lo de menos lo que me gusta es como la iconografía de la escena es se vienen cositas con el fuego literal se vienen cositas emoji de fuego emoji de fuego literalísimo y cuando hacen la promesa luego ah sí me gusta mucho esa escena y que dragón le dice dejar niño eres tontito dejar niño irse anda no me toques los cojones yo de ese personaje me había olvidado por completo porque yo estaba viendo la pelea de Luffy y Smoker y estaba en plan ¿cómo salían de esta? no puede hacer nada literalmente nada no no Luffy en la mierda y estaba como tío ¿cómo pueden salir de esta? y de repente llega ese señor un vientito verde aquí tú no has visto nada sí Jess Master le dice Smoker ¿qué es lo que dice? ¿cuál es la frase final? algo del destino era ¿no? sí sale el narrador como diciendo que aquí empieza la leyenda la voluntad heredada que quiénes somos para detener a los hombres el destino de los hombres etcétera es que es muy simbólico todo ya esto se vuelve y luego hacen la promesa los cinco en el barril y ya es cuando de verdad comienza que van a la reverse mountain ya para el siguiente capítulo ya lo veréis como cogen es que vamos yo soy vosotros y ya me hubiera visto tres sagas podría hablar un poquito también algo que me gusta mucho de la promesa es que la promesa la hacen después de haber huido en la mierda en medio de una tormenta porque ya están casi para llegar antes de la eso es el texto yo estoy hablando de que las promesas se suelen hacer pues eso en calma en de relax en calma estás en ¿cómo se llamaba la tierra de los elfos? en el señor de los anillos Rivendell no Rivendell era donde estaba no es Rivendell es Rivendell pero que se forma ahí la comunidad del anillo y es una de seréis la comunidad del anillo en un templo súper bonito todo esto trata para formarse una cosa tranquila y pacífica claro 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 y entonces uno se esperaría que esta escena se haga como en un gran en un lugar súper simbólico pues eso en el patíbulo donde le mataron o donde sea pero aquí es como mira que está lloviendo que estamos huyendo que estamos en nuestro barco ¿sabes qué? me la sopla vamos a hacer aquí y ahora porque es como estamos vivos podemos morir mañana hagámoslo y me gusta mucho el tono de la escena por eso porque es como la risa después de haber sobrevivido a lo imposible de venga tengo energía puedo con el mundo entero vamos a hacer esto y muy barrio bajero pero bien saca un barril aleatorio de los que tenemos ahí Chelos Chelos Metalium dice en realidad es la calma antes de la tormenta la verdad ya claro es que lo hacen justo antes de empezar lo hacen antes de meterse en el Grand Line o habéis dado cuenta como es o sea yo he tardado muchos años en entender porque también ha costado o ha dibujado cosas en como es el mundo de One Piece el mapa ha dibujado lo que hace Nami así con Luceo la habéis entendido bien lo que hace que el mundo de One Piece es simplemente una bola de agua que es un continente largo que es un anillo y luego el Grand Line que es otro anillo que está al lado que es lo que te explica a ti cuando comimos que tenía como las líneas de calma y los cuatro océanos que tú dices porque está el Grand Line que hay que subir una montaña si tú estás en el East Blue y todo es océano si solo hay una ristra de tierra entonces eso es mejor dibujarlo después de lo explico porque aquí explicarlo así sin un dibujo es difícil pero vamos yo con los años he visto ahora has visto también los mapas ¿no? me lo enseñó Borja que Borja no sé si está escuchando todavía pero me lo enseño que no sé que es muy difícil entender el mundo de One Piece sobre todo al principio cuando hace 15 años te hizo una mea así con el dedito tú bueno y qué a mí que me cuentas y qué dices tú damos un mapa tú no eres mapera pues mapeame un mapa bueno pero sí suposiciones Pepe de lo que es el Grand Line que lo hemos hablado Álvaro y yo viniendo de viniendo a canal no sé yo con con el Grand Line se vienen spoilers con el Grand Line vuelvo a a Made in Abyss no quiero no quiero suponer quiero encontrármelo es que da igual que supongas no vas a acertar exacto es que da igual claro no 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 es que yo es eso yo quiero encontrármelo y quiero que cuando llegue el Grand Line diga vale lo entiendo pues sí dinero no es a ver evidentemente tú has dicho One Piece y que lo que es que lo ha dicho que es el Grand Line y es que es el que es el One Piece perdón perdón espérate claro el One Piece que se encuentra en el Grand Line perdón que crees que es el One Piece típica frase de alguien que empieza One Piece que crees que es el One Piece a mí que me cuenta es una bomba atómica me da igual el One Piece me importa una mierda bueno vale ya está la aventura no no en ningún momento me ha interesado lo más mínimo lo que pueda ser el One Piece es que literalmente en 100 capítulos no ha importado claro Luffy quiere ser el rey de los piratas para ello necesita el One Piece el One Piece es algo que Gold Roger lo dijo antes de morir claro y ya está y es que ya está no se sabe nada el One Piece que es el Eva 01 me quedo igual es un coso que hay allí la tarta del cumple caduca de alguien no se sabe no pero eso se hablará más adelante seguramente a ti te interesa descubrirlo hombre sí tengo mucha curiosidad pero lo he estado hablando con Barotelo en el coche y como dinero no es tendrá que ser algo simbólico pero qué para liarla tanto yo no he podido decir nada por spoilers tú que atisbas que puede ser el interior de tu corazón algo de eso la amistad el viaje es como me da la impresión de que es como una fruta todopoderosa que yo creo que no pero es lo único que se me ocurre quizás la fruta para dominar a todas las frutas como los anillos pero fruta te imaginas que después de 30 años cuando Oda lo ponga resulta que era todo el rato todo el que es su maestro todo el que es moviendo los hilos de One Piece madre mía a saber no sé solo tenía curiosidad por ver que qué opinabais a mí es eso que cuando lleguemos a la saga de Arabasta ya podré comentar más sobre unas cosillas y ya empezamos empezará esto a ser más largo y más teorización que análisis porque ya se podrá hablar de cosas de mamacitas se vienen claro no esto es como los SBS que al principio se habla de poco lo de hoy ha sido una carta de oye que te parece One Piece jaja y ya está y hablamos así un rato bueno yo que yo quería no que quería hacer como una especie no de juego sino de deciros un personaje y tenéis que decirme lo primero que se os venga a la mente en plan con una palabra pero dime tú lo que ibas a decir no que para mí de momento algo que estoy viendo de One Piece que también una observación que no he hecho antes pero hay un tuitero llamado jeje la presa que le seguimos Sakura y yo y hace poco él comentó que Takeaway Titi va a hacer una una adaptación una obra corta suscripción uh Deusex gracias Deusex arigato goza machina gracias se llama Deusex pero la falta del espacio entre Deusex todos lo entendemos es Adeusex tú no leas que están poniendo spoilers sí que comentan la cuestión los spoilers cojones Taika Waititi por lo visto va a hacer como una mini adaptación de One Piece y tal y la presa decía que está ahí con miedecillo porque Waititi por lo general suele perdón no puedes ilustrar quién es esa persona el de lo que hacemos en las sombras ah vale ya está yo lo aprendí hace poco no 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 tenía ni idea pues es el de lo que hacemos en las sombras el de la buena de Thor la que se dice la buena de Thor sí la dos a mí me gusta más de lo que podría parecer me gusta más que la primera y también ha hecho hace nada la de Jojo Rabbit entonces la presa decía que Waititi muchas veces lo que hace es hablar desde la sátira la parodia y empequeñecer aquello que está tratando mientras que One Piece algo que hace es que se lo toma todo con mucha pureza y mucha energía dice que One Piece que nada es una tontería claro One Piece engrandece todo lo que toca y de momento solamente llevo 100 capítulos pero lo puedo ver a qué se refiere porque sí que es cierto que One Piece todo lo que aparece es como este tío es el puto amo este tío lleva en una caja toda su vida pero pero joder como lo siente como está ahí el bueno de Gaimon tío claro no 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 es como que nada es paródico nada se deja de lado incluso los trajes estúpidos tienen trasfondos serios es que es eso Baggi no es un payaso Baggi es un tío que va de payaso pero tiene sueños tiene esperanzas quiere tener el tesoro más grande del mundo le encanta la riqueza y de hecho perdón coño de hecho estuvo en la tripulación de Roger que eso fue como que cojones que no te lo espera el puto payaso este tonto y encima era amigo de Chance te ponen en el pasado un poquito el flashback te spoilean un personaje guapísimo que ya hablaremos en el futuro que eso es Oda haciendo de Oda en el en 1990 y pico que luego tiene sentido 10 años después Oda siendo Oda sí tío es que son esos detallitos que ya veréis luego y entonces está eso que parece un personaje estúpido cuando tiene trasfondo tiene sentido y con esto a lo que quería llegar era que la banda sonora me encanta por lo general no suelo comentar la banda sonora porque para mí está ahí y no es importante lo que haga samba 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 antes había antes hubo uno antes ha habido antes ha habido otra pero me gusta muchísimo la banda sonora porque aparte de cumplir con todo lo que cumple es muy triunfal pero triunfal de manera orquestal es que han cogido ahí a toda una puta sinfonía al principio y cuando claro y cuando suena el tema este y es que de vez en cuando me pongo a teniente teniente soul gracias venga tren del hype pero eso que yo busco muchas veces bandas sonoras para meme rom y pues cuando descubro una nueva banda sonora que significa algo para mí la añado y cuando escuché one piece fue como joder vamos a vamos a que significa aventura viaje es que es como que tratan de que tú te sientas que estás en el barco yéndote claro no 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 pero es inspirador te cogen y te dices yo puedo con todo escuchas y es como 50 violines dándolo todo y es como vas a sentirlo hijo de puta yo aprobé medicina escuchando esa banda porque si no no podía yo dije no 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 y vicky godo gracias ole muchas gracias bonico no sé quién eres pero ole pero no yo me puse a escuchar la banda sonora de one piece y cuando sono este tema es que las imágenes que imprime en ti esa va a sonar un montón de veces pero te llega un montón de veces no 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 pero es que a mí me emocionaba era como que me lo ponía a escuchar y con los ojos vidriosos del meme del gato triste yo he llorado con one piece tres mil veces y es que encima el anime con la musiquita te mete más yo he llorado con el manga incluso pero con el anime lloré claro es que de verdad es demasiado sentimental como tú queriendo saber lo que pasa y estás ahí diciendo joder este personaje me importa de verdad vas a llorar un montón claro aquí simplemente un poco inciso para decir pero tristemente no hay música no habrá música de one piece en meme ron por mucho que me encantaría porque te funan te meten lo hemos comentado antes por eso la versión piano del principito te meten tremendo borrado de vídeo pero vamos me encantaría porque es una música tan te llena te llena por dentro y incluso el tema de los villanos del east blue el que es como el piano de hostia esa está guapísima esa está muy guay esa también es tipiquísima al siguiente que se le suscriban le tardaremos un poquito joder aquí yo estoy aquí sakura capital aquí estamos con las amenazas pero chicos que las prongles no se pagan solas las prongles son estas esos son los bueno sí pero los folipos sí los foloponos pero mira jovespy se ha suscrito a la luego pepe nos regañaba por llegar al rojo mira vamos a bajar el volumen vamos a bajar el volumen he llegado al rojo de nuevo tan 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 ahora podemos que tenemos que gritar tenemos que gritar al siguiente suscriptor digo que ahora podemos cantar tin 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 tan 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 aquí alérgico aquí bonita de alergia ahí estamos qué triste es mi vida el audio el audio llorando me la subió mucho el audio llorando me subo a rojo mira estoy subiendo demasiado ahora niño ahora niño pero pero es que incluso la canción esta del piano bueno sí One Piece la del villano etcétera incluso esa canción suena amenazante pero tonta pero dentro de la tontería hay un punto juguetón de ley estamos de que esto es serio claro es tonto pero no por insultante sino porque fíjate en ese pibe es que te la ponen y te ves delante al chavo subiéndose las gafas al payaso de turno si es que encima son de risa vale aquí parece que hay eco eco no sí hay eco hay eco 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 al chavo de la mierda en el pecho vale ya está que mal suena eso se acaba de contestar enana por si acaso intenta poner ya hay menos eco ahora que tal ya está excelente ya bien una pringue a tu salud enana vas a tener que ponértelo más cerca que te he bajado el volumen me silencia que pero eso es la banda sonora nunca se ríe de incluso cuando es cómica es cómica de porque el tío que te encuentras va disfrazado de gato pero ojo cuidado con él que es un gato vaca que rompe el suelo de una patada exacto va disfrazado de gato y te revienta vamos exacto no 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 pero es lo bonito que que querías comentar antes de que hiciera el inciso de se subirá a youtube esta pregunta no quería quería pero como ya como para acabar así que hasta que no tengamos ya nada más que decir quería decir en nombre de un personaje me tenéis que decir con una palabra lo primero que pensáis vale pero si ya hemos acabado eso es como ya como colocón final no sé queda algo por comentar no sé nos hemos hablado por ejemplo de la trama en sí de que os ha aparecido las pocas peleas que hay como bueno la pelea en sí no es el eje central tampoco lo estaba diciendo al principio pero sí que se nos fue un poco la pinza pero el arco de Arlon Kobe no lo hemos es verdad no hemos olvidado de Kobe a la mierda el pelirroje quería decir ahora pero es que es spoiler así que no puedo spoiler Kobe fuera falta hablar de Kobe pues es cierto ya llegará sí ya hemos hablado ya está era muy chiquito y consiguió su mini sueño y ahora spoiler pero cuando crece spoiler a ver cuando crece está Owo pero falta que crezca que yo eso sobre las peleas de momento pues eso me gusta más por tono que por otra cosa porque la pelea en sí misma porque por ejemplo la pelea de Arlon que yo recordaba que duraba la vida en todos los sentidos bueno es la más larga de toda la saga de Blue and Brother claro que yo es de las pocas cosas que recordaba de One Piece era como con One Piece no claro no con One Piece con One Piece termina en nada sí sí pero dura lo que dura en el manga dura lo mismo claro claro pero aún terminando aún terminando en nada cuando terminó la pelea de Arlon fue como y ya bueno ha derrumbado la habitación de Nami no 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 es que sí que pasa que pasa por todos esos puntos lo sé lo sé pero el simbolismo lo sé no es Dragon Ball pero no sé esperaba que hubiera una mayor escalada la escalada es más emocional pero es como que escalan un poco hablan escalan otro poco hablan siempre es que hablan mucho en One Piece habla mucho mucho texto yo esperaba que fuera más pelea de han subido de nivel vamos a meternos de hostias subo un poco de nivel nos metemos de hostias subo de nivel nos metemos de hostias pero aquí es como cachitos ya es que todas las peleas son así si te fijas se dan tres hostias hay habladurías que en verdad es lo chulo porque Oda lo ha dicho mil veces él no pretende ser un manga de pelea porque para eso está Dragon Ball y está como a la sombra que dice que Dragon Ball tenía tan buenas peleas que él no se ve capacitar y además que tiene que explicar tantas cosas que de lo que trata es una aventura o sea el manga de One Piece es un manga de aventura que tiene batallas porque al final hay que darse de hostias pero no es un manga de peleas con un elemento de aventura no es un manga de aventuras con elemento de pelea cosa que la gente no entiende tampoco muy bien tristemente se nota porque las peleas no me resultan tan estimulantes porque por ejemplo es que las peleas hay que verlas en verdad con relleno porque eso sí es algo que ganan eso te lo digo yo pero es que incluso con eso ahora no hay spoiler no no los spoilers del chat no los leas ah que y yo la pelea contra los Gyojin Gyojin contra los Gyojin el tío este del karate bajo el agua como se llamara Kurobi yo con esa pelea ya estaba como tío que no que Sanji debería haberse asfixiado cinco veces bueno es que no deja de ser un shonen esto te va a pasar varias veces es un shonen pero existe la suspensión de la incredulidad tiene unos límites y para mí esa pelea no tiene muchos límites claro pero para mí es que esa pelea es la tensión de que te metas bajo el agua se rompe en el momento en el que da igual cuánto tiempo te quedes ahí y para mí esa pelea se alargó mucho esa pelea es sintomática de mi problema eso te va a pasar un poquito más de lo que es que en verdad es eso Oda le canta hace sus coreografías y tal y después habla mucho y es lo chulo que es que al final tienes que quererlo así es que es verdad que estamos acostumbrados pues Dragon Ball en Blitz se espadean así un rato Naruto se charinguean ya pero no sé con Blitz se recuerdo que era más emocionante porque sabes que con la espada se pueden morir en cualquier momento en One Piece la mayoría no se muere la gente si hubiera más riesgo de que Sanji muriera porque no lo hay en el momento en el que te has pasado una hora bajo el agua y el tío te sigue pegando y es como en el siguiente movimiento te voy a matar y le ha pegado cinco veces eso es una de las cosas que no tiene como lo vuelva a hacer no podré aguantar lo hace y aguanta y me vuelve a golpear eso es como cuando sacas del gorro las tareas estará de prueba estará de prueba estará de prueba totalmente esta patada es de prueba este puño es de prueba hay que ser totalmente contigo a ti que te parecían las peleas porque yo eso no sé a ver también no le pido más me gusta mucho o sea más bueno más que la pelea como la demostración de fuerza y los ataques y las cosas de ese tipo no sé pero por ejemplo o sea para mí creo que mi villano favorito si ahora hablamos de esto es Harlon aunque me gustaba mucho Calajador molaba mucho su rollo pero Harlon lo que pasa que nuestro querido entrenador Borja me dijo cuando se conoce la historia de Harlon es verdad que eso es spoiler pues a mí me da mucha rabia no lo sabemos no lo sé yo le dije no me cuenten nada pero me da mucha rabia cuando un villano tiene un pasado con el que empatizas y ya no es tan villano no para nada es eso ah venga vale 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 me callo la boca no es eso son spoiler y después spoiler o sea por eso te digo pero mira villano favorito Harlon así que sí Harlon porque es un pez que está petado bueno a ver porque está petadísimo es hiper cruel pero es cabrón como el solo porque Calajador es como bueno si es maligno y todo eso ha matado gente pero es que el Harlon no es solo no solo te mato sino que encima me quiero corrar es que es racista es racista es capitalista capitalista vamos es lo peor de la sociedad y es un hombre pep encima encima no pero es más racista que para tener su mando pero no es súper racista mira fíjate el racismo se trata luego más adelante spoiler también pero que te lo decía a ti Pepe cuando veíamos las peleas que está todo el rato ¿sabes por qué los guioyins somos más fuertes sabes nuestra diferencia sabes no sé qué era como todo el rato marcando que los guioyins son una raza superior y encima va o sea como que Arlon Park para mí tiene como de lo peor de lo peor y también muy guay pero por ejemplo el Arlon está como pinchado con la rata esta de la marina que es una corrupta no sé cosas hay como muchas cosas malas encima va no tiene reparo se escucha doble parece ser que cuando habla mucho tiempo seguido se acaba pillando el audio por el otro micro ¿no? sí quizá bueno no tiene ningún reparo tienes un minuto corre en matar a los personajes luego lo de la muerte de la madre de si a Belmer le mete un tiro en la cabeza que creo que eso está censurado también pero bueno a nivel de diseño la pistola no va aquí va aquí a nivel de diseño con la camiseta hawaiana con ese bañador luego el diseño el diseño está guapísimo me parece el diseño de personaje de Leo Kyojin chulísimo luego el pulpo tontito el otro con el labio así frente a Usu para mí la saga de Arlon Pan y todos los villanos me parece chulísimo la saga de Arlon Pan está guapísima sobre todo en el momento que Nami pide ayudas que son en la saga de Arlon es cuando yo de chico me di cuenta que esta serie me iba a flipar ya me estaba gustando pero ahí es cuando te das cuenta de joder tiene sentido te traiciona vuelve pide ayuda el Geojin fuerte Usu se hace el valiente son muchas cosas desde luego el momento en el que Nami pide ayuda a Luffy está muy bien interpretado la actriz hace un trabajo de la hostia y después Luffy se separa y dice claro que sí cojones no 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 ahí está ahí es un momentazo que está muy bien actuado eso llega llega como esos hay bastantes sí vale y que le pone el gorro que es verdad que hasta la fecha quitando spoiler solo a Nami le ha puesto el gorro parece mentira que va a ser hiper meme pero es que todo spoiler pero una cosa que es lo que simboliza el gorro porque efectivamente solo se lo ha dado a Nami es una hermandad me refiero como a algo simbólico es porque Shang se lo dio a él confío en ti sería o algo así sí es como confío plenamente en ti claro pero esto ¿conocéis la fundación SCP? no no bien ¿es algo de droga? sí la fundación SCP volvemos en unos minutos la fundación SCP es una página de creepypasta vaya que está hecha como si fuera como si estuvieras entrando en los archivos secretos de una organización en plan te metes en los archivos de los Men in Black y te están describiendo y los creepypastas no te dicen este tío hace esto sino no este es el SCP 2520 clase tal método de contención tal descripción tal y entonces la gracia de la fundación SCP aparte de la forma tan aséptica de presentarlo todo es que como estás leyendo documentos clasificados hay un montón de partes que es el SCP 1420 es un tachón que es capaz de hacer borrado soy yo hablando es que verdad es que literal es que no puedo decir nada eres la fundación de SCP todo el rato esto es un redacted es que si lo dijera perdería la gracia te expoileré a ti no te sorprende yo quiero que vivas el viaje y que ellos no se jodan tampoco que al final y si lo estaba preguntando aquí Nemonum Control está y lo han admitido Control está muy fuertemente inspirado en la fundación SCP Control es lo más parecido que va a haber nunca a un videojuego de la fundación SCP más allá de los juegos que ya existen de la fundación SCP pero pero eso que me resulta muy gracioso por eso eso es lo que dice Luffy aprecia el sombrero por la promesa es que al final Shanks era su es como la figura paterna más cercana ponerle el sombrero es como compartir esa promesa le da sus pensamientos es como muy simbólico y encima perdió dio el brazo por Luffy y una de las cosas que le dice Luffy a Sanji es que Ceph ha dado su pierna por él igual que Shanks por él que no merece la pena morir porque Sanji dice ya está pues me muero doy mi vida por si no estaba hablando no 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 pero estaba apuntando hacia nosotros vaya dice que eso doy mi vida por esto y Luffy le dice esto cabreado que ya que han sacrificado algo por ti lo mínimo que puede hacer es respetarle no muriéndote y bueno la típica cosa de los 90 de él solo los débiles darían su vida y tal pero bueno obviando eso el mensaje general entonces es eso para Luffy Shanks es lo más importante y además la promesa que tiene de que cuando sea fuerte se volverán a ver eso spoiler tu villano redacted tu villano favorito era Boogie si es que es súper estúpido me hace demasiada gracia me recuerda a Usopp de los malos es como son tan estúpidos y tan graciosos a la vez que también eso si Usopp fueron villanos si que también hace un tiempo le preguntamos cuál sería su poder si tuviera el hostia es verdad claro si tuviera si tuviera una fruta de los que sabéis nada más que son cuatro en verdad si cuál tendría pues la de Boogie porque podría coger cosas de lejos con la mano sin tener que levantarme pero explica ponlo en situación el que que estamos comiendo si en plan pues estoy comiendo y ahí quiero agua pesita ah claro y bueno yo lo dije en la época que me acuerdo que si mi hermano sigue escuchando se acordará cuando lo vimos era porque antes el mando se nos perdía todo el rato en la casa antigua y yo era como joder ojalá tuviera el poder de Boogie solo para cambiar el canal de la tele o apagarla y coger la cosa que está allá arriba o poner el vídeo tonterías de niños chicos aunque lo sigo manteniendo yo se iba a decir pero lo siguen manteniendo hombre porque sed de goma está súper chulo pero no quiero ser la de la de Mocker y la de Alvida ya ves tú la de Alvida eh entramos ahí Pepe el qué ya que cuál sería la forma bueno no sabemos realmente porque spoiler claro es que es spoiler la que me comería realmente no la puedo decir es que es spoiler no la puedo decir no la puedo decir todavía de las cuatro que conocemos que son la de Luffy la de Boogie la de Alvida y la de Smoker cuál te queda la de Smoker parece la más eficiente ¿no? porque la de Luffy necesitas inercia la de Alvida la fricción es una putada y al fin y al cabo a ver es fricción pero si te meten una hostia te meten una hostia no la de Alvida es que nada le puede tocar si te meten una hostia chorra te chorra el brazo ya claro pero si te pegan pero y a nivel si la quieren besar abrazar o tener sexo claro pero no sé si se la han preguntado quitando eso quitando eso nadie y si la serie lo ha hecho hace trampa porque las leyes de la física dicen que si cogen un garrotazo y te hacen así puede haber toda la resbala pero ¿hacia dónde coño va a resbalar si la energía hace así? pues te pega en la cara a mí que me cuenta no porque te resbala en la cara también pero a ver mira yo que sé a ti te puede resbalar un pingüino en la cara que aún así te sigue dando si no cuando tienes la fruta de que todo te resbala te resbala hasta lo que te resbala pero te resbala te resbala y te golpea y te molesta no sé si se ve como le tiran una cosa y le rebota es como si pero pero mira pero J.B.S.P. dice pero es que es gompis la física no va igual ya es que es que en One Piece todo es diferente y mire si te pudieses inventar una fruta sería un spoiler es que pero no a mí de momento el más top me parece el de Smoker si se inventa una fruta seguro que acierta una que es spoiler así que vamos a dejarlo pero es el de Smoker es el que me parece más eficiente es el más de no tengo que pensar ni siquiera tengo que ser hábil ¿tú cuál tendrías? pues a ver yo tristemente sería la fruta sube sube la de albida pero básicamente porque hace que la grasa se va afuera y está delgada y nosotros que además somos tres personas con ligeros sobrepesos ojo que yo estoy aquí en plan a dieta perdiendo peso y tal guay pero de verdad es algo tan difícil que es como coño me como una fruta y ya hasta tomar por culo mi autoestima subiría muchísimo y no le pido mucho más a la vida era verdad que la fruta es buena al final ¿te imaginas? y además literal la fruta era como los nutricionistas no pero porque también las otras tres son de ataque totalmente y a mí no me interesa bueno Lucie es de goma todo es de goma de hecho le preguntaron a un SBS si su penera es de goma y dijo que sí o sea lo puede alargar todo lo que quiera pero necesita inercia todo lo que quiera hasta el límite no si tú lo coges tira y ya está claro pero ¿y eso se mantiene? no vuelve directo coño entonces ¿de qué te sirve? pues igual que el brazo lo puede estirar si te estiras el pito luego en cuanto sueltes te vas a reír bueno Baggy puede separar el pito también que se lo preguntaron claro eso sí está más chulo ves que es la mejor fruta no sirve para nada pues me lo quito y vuela exacto ya está ya está como en Second Life pitos voladores oye pero y tú ahí con tu humito y mi pene a través del humo pero vamos se está yendo de yo o sea se está yendo de no sé si esta fruta existe pero si pudiese elegir mi fruta sería una para dominar las mentes de momento no existe oala ya me he inventado una la fruta domina domina domi domi doki doki no mi doki doki joder doki doki ugu yo no sé yo creo que mi villano favorito es Calajadores ¿sí? sí porque simplemente porque Calajadores que a ver otros tienen más carácter y me mola mucho el rollo de de Arlong pero Calajadores es tan tonto en el sentido de que se cree tan listo es tan creído claro es que es que la estética me puto encanta me encanta el rollo de y cuando se vuelve loco que hace así claro es que es que eso es que es tan es tan estúpido que se pone así como así porque luego porque luego spoiler luego spoiler luego spoiler y luego spoiler claro pero es que pero es que es eso es como que hace así todo no Calajadores y el tío lo que pasa es que ataca muy rápido pero es un drama es de la vida y yo que sé cierra los ojos porque tiene miedo a mí me gusta la técnica para quitarse de en medio que le dice a Jango no quiero decir spoiler los mata a todos ese tono ese uno lo disfraza de Calajador y le dice a Jango que él hipnotice para que el marine se crea que es Calajador se entregue entonces los marines que hablo demasiado ya joder eso a mí me pareció bravísimo no es una buena técnica que no sé si sale pero Morgan fue el que el que dio a Cur cuando el flashback eso creo que sale en el manga y no en el anime sale un leve flashback de Kuro antes de desaparecer en el que mata a todos los de un barco marine y se queda literalmente es Morgan cuando era en un rango inferior se queda ahí lo hipnotiza para que se crea que la persona que está entregando es Kuro Kuro desaparece por eso abandona la tripulación suya y entonces Morgan entrega a Capitán Kuro lo ejecuta y Morgan asciende por eso luego Morgan es Capitán Oda lo tiene todo pensado entiendo lo que pasa es que en verdad que me he acordado que ese flap no sale en el anime a ver que preguntan aquí ¿no os parece el mejor villano Mihawk? a ver Mihawk de momento no parece villano es que no me ha parecido mucho ni parece villano Mihawk es neutro Mihawk me la suda todo Mihawk que se parece al zorro justamente pero al zorro español sí menos los ojos claro pero eso yo diría yo diría que las jorres pero por el divineo claro los Shishibukai es otra cosa que mete así Oda como el que no quiere la cosa que de pronto Yosaku estaba explicándole a Luffy y a Sanji que existían los Shishibukai los siete piratas del mar no sé cuántos y que Mihawk era uno de ellos y que eran hiperfuertes ya veréis los que son están graciosos son las nueve hay que pasar a Walt lo digo por si rondita de preguntas rápidas no 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 yo estaba a punto de decirlo que ya no hay mucho más que comentar así que por eso que ronda de preguntas claro y puedes elegir quién te responde la pregunta vale pero sin spoiler que me cago en todo que me cago en todo sin spoiler por favor como si fuera una conferencia alguien ahora se levanta le dan al micro y dice yo más que una pregunta tengo un comentario ¿quién coño es ese de la derecha? opinión de Shanks a ver Shanks mola Shanks es un poco digamos Luffy en alfa ¿no? Shanks es que no hace nada literal al principio claro pero de momento de momento es como que tiene esa energía ese carácter que se nota que Luffy ha bebido mucho de él pero pero es eso sin tirarme de la lengua opiniones y preguntas sin tirar sin que diga spoiler otra vez ay mira momento favorito momento favorito me gusta mucho en la despedida de Nami cuando se ve el nuevo tatuaje lo del molinillo la mandarina y que roba lo suyo y se va no sé a mí eso me gustó es que de los momentos luego hay una cosa que de pequeña me daba mucha rabia que cuando Luffy destroza la habitación con todo en los mapas es como una liberación y yo pensando ¿por qué? si todo eso lo puedes usar róbalo es como mi lógica estaba ahí no es porque ese sentimiento de Nami claro y ahí es como el sentimiento de Nami liberador Nami a ver Nami liberador era como su cárcel donde le tenían obligando todos los años que estaba ahí dibujando había sangre seca de Nami en el suelo pero creo que cuando se ve lo del molinillo y la mandarina y Noriko y el otro que ahora mismo no me acuerdo como se llaman Noriko y Genzo Genzo lo comentan y todo eso y ella se ve y que por fin está como sonriendo verdaderamente como una sonrisa sincera sí la primera es que sonríe con los ojitos así en toda la serie exacto y a partir de ahí es que el momento en verdad sería lo que hay que pensarse más porque está Zoro contra Mihawk está el ayuda de Nami el que por fin pide ayuda que ese creo que es de mis favoritos cuando Nami le pega una pata en los huevos a Boogie como momentos top de la saga entonces yo creo el último importante yo creo que me quedaría con el último es que me gusta demasiado pero yo creo que cuando Nami pide ayuda es cuando me di cuenta que me encantaba One Piece no yo si la despedida de Sanji es que hay de todo pero ahora sí a ver cuando Nami pide ayuda me me mola un montón y luego tenía otro momento ah sí Usopp contándole historias a a Gal sí también me encanta el spoiler pero lo han comentado y creo que la ejecución es mi momento favorito porque está muy bien llevado y y eso por todo lo que implica por todo el simbolismo por todo lo que te está diciendo sin decirte nada que incluso cuando Smoker luego se pone a hablar no te está diciendo ni la mitad de lo que se ha visto en esa escena y me encanta y luego de esas hay un montón qué bonito cuando llegan a spoiler y a spoiler y a spoiler es que es verdad y cuando spoiler mata spoiler porque spoiler también pero la cuestión es que un solo del profeta spoiler y ya en cosas en el espíritu de Nami dándole una patada en los huevos a Buggy que mi momento favorito es Smoker mirando a la niña pequeña yo es que vi esa escena es que le tira el dinero yo es que vi esa escena y fue como esa imagen la quiero para mí yo es que sé que esa imagen la llevo a ver cuando estaba en el rincón del manga y me la ponía de avatar eso es un sticker de whatsapp totalmente totalmente es que de verdad me encanta tenéis que hacer vosotros un sticker que os veis en el anime para poner alguno así guay mira Sky Blue dice ¿qué esperáis de los siguientes arcos? yo es que para muchas cosas soy de vermelas venir no a mí me gusta que me sorprendan no suelo ser de teorías yo te lo juro que aunque teorices te va a sorprender te lo juro porque ha habido teorías que ha tirado por tierra infinita que tenían sentido bien 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 y Oda es que es así de hecho Oda lee dice que bueno no sé si él pero él y sus editores leen teorías y a veces las tira eso es una pena pero porque tienen sentido y porque se ríe pero es que eso es una pena tío si tienes una teoría y tiene sentido él no cambia su obra por eso pero que es que encima le gusta tirarla a esa que como que joder ¿de verdad te crees que esto es lo que tiene más sentido? pues yo ya tenía pensado que no vale sabe que como que le encanta tirar teorías vale vale obviamente su obra no la modifica las cosas tochas porque hayan acertado de hecho lo bueno es que Oda ha ido plantando cosas que luego tienen sentido eso es lo bueno de un forchado que ha ido dejando pistas que nadie ha pillado y que lo ha pillado pues ole como la última de hace 10 años que dejó va dejando viñetitas del manga ahí súper sutiles yo que pasa que me vi hasta Skype y es como me acuerdo de todo pero a la vez apenas me acuerdo de detalles y de cositas así que pues la verdad que con muchas ganas de verlo y de seguir disfrutando me está motivando bastante y sobre todo OnePace se agradece que sí que hay cosas que nos comemos que las batallas no son tan impresionantes pero es que se ven muy rápido y da gusto tío es que mamacita dos preguntas ¿qué opinamos de la animación y del barco? la animación de los 90 pues estaba bien para su época la verdad claro es que no se puede opinar mucho da para lo que da ha aguantado bien nosotros la hemos visto y no a mí no me ha encantado tampoco demasiado a ver ha aguantado bien pero repito que las onomatopeyas y todo eso y es que eso lo asocio mucho a animación estadounidense de principios de los 2000 intentando ser animada pero que haya onomatopeya en el manga pero a tope que lo sé pero el anime ha evolucionado el anime antes era distinto y luego ha sido distinto es como que hay una estética muy concreta de 90s a principios de los 2000 que luego ves que está como el coloma apagadillo también que luego ves Teen Titans ves la primera temporada de Avatar y están intentando imitar esa estética y a mí recuerdo que me mataba cada vez que veía esas cosas y con el anime no tanto pero ahora que lo estoy volviendo a ver y escucho esos efectos de sonido y todo eso es como creía que esto era una parodia creía que estos eran efectos de sonido de coña pero no los son de verdad y PlayU gracias muchas gracias SkyP sí que spoiler de spoiler madre mía sobrevaloradísimo y respecto al barco el Goin Merri el Goin Merri está súper chulo el diseñito me gusta el árbol ese de naranja que tiene bueno de mandarinas cuando salen de lo de Nami se llevan las naranjas hay Antonello gracias gracias por su opinión dos seguiditos Antonello 91 muchas gracias nice pero no a mí me gusta el Goin Merri que es un barquito muy inocente y el barco me quedo con el yate de Jeff Bezos pero me gusta el Goin Merri porque es muy inocente todos los demás tienen como estas grandes naves que es como es una carabela chiquita creo claro no 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 el Goin Merri es un barquito chiquitito que podía navegar y ya está y tiene una cabrita que spoiler más grande pero es muy mono el Goin Merri es algo que me gusta mucho es muy cuco te lo imaginas para unos personajes secundarios pero para los protas te imaginarías que fuera algo chulo más anguloso más amenazante más intimidante pero no es como mira ahí está luego hay diseños de barcos súper chulos claro claro pero el Goin Merri que sea tan te digo de barcos en general claro pero me gusta porque hace que se sienta parte de la familia me ha gustado hoy un detallito que lo hemos visto en el último capítulo que cuando le van a prender fuego cuando le van a prender fuego va y se le ha puesto la gotita que es como pero si ese barco no tiene sentimiento y la gotita en plan spoiler pues nada nada otra joder tío madre mía no es un podcast estamos bien estamos bien está bien memeado se ha memeado bien lo tengo que decir alguna vez más alto spoiler xd que verdad es que no se puede hacer nada pero eso me gusta nos callamos la boca me gusta de momento porque el Goin Merri parece es parte de la familia no es el barco guay con el que ganaremos todas las batallas no es como es un pardillo es una cama claro no no está bien está guay es una cama bueno pero eso tenemos que sacar a Walt lo de la bandera todavía no lo sabe la ronda de personajes rápida o tengo un personaje y me tenéis que decir en una palabra corriendo lo que pensáis venga venga nami culo iba a decir otra cosa no yo la verdad es que no he sabido él ha respondido antes de que yo pueda decir nada no pues responde rápido yo que sé he pensado mandarinas pero pues ya está mandarina ya pero mandarinas es una palabra demasiado elaborada como para que la pueda pensar oro culo verde es que tú me has visto el culo de Zoro perdonad mamacita calajador gafas iba a decir otra vez culo por la coña no no garras criex tapudo escudo venga entendió culo otra vez en serio es culo el humor no reside en repetir lo mismo tantas veces guay puro avila no alvida culazo fruta sube sube lo dije antes que era un culo la fruta era un culo decepción entendió erección no no erección no no luffy goma que tristísimo sonrisa iba a decir carne es que todavía es spoiler sanji ceja ñi usup mejor personaje Everest del puto amo el god del mundo se supone que era una palabra no lo he pensado era una simpático oda god está bueno en fin bueno pues ya está que tampoco estoy aquí pensando en más personajes pero ya es más no es trinjorni venga mándame a la jornija y el venga venga ahí me acabo de escapar listo a ver pásame el móvil que lo he dicho las croquetas no se sacan solas jornijón que literal bueno lo siento bueno por esta jornija todo el rato vale que hago quiero que pero ya ha cerrado pepe que va venga vale aquí en mitad oye me cago en bueno que quería preguntarle a barotelo como lo ha pasado que es la primera vez que viene aquí bueno no es la segunda pero la primera fue un poco lo primero fue trabajando duro exacto y hoy es trabajando blando y que tal que tal es trabajar blando el blando está más guay está más guay porque he comido nos hemos reído como tenemos aquí invitado a Merezola que en verdad la habéis pagado a vosotros muchas gracias se le ha pasado spoiler es que literal muchas gracias por lo ha pasado mal yo lo que espero es eso que lo hayáis pasado bien todos vosotros que ya ves tú has dicho en mindun 10 que en cojones y yo pues aquí estoy ha habido mucho amor ha habido mucho amor y tenéis le podéis seguir en twitter arroba barotelo darle amorcito barotelo con v que he visto por ahí ves por en los comentarios barotelo con v hago mucho retweets y likes a estupideces memes y cosas de One Piece así que como debe ser es lo que hay y nada y quien quiera hablar de One Piece ya sabéis dónde estoy bueno no sé cuándo sea el siguiente podcast tenemos que ver si iremos 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 ya tengo que ya os vamos o sea os voy a decir como he pensado hacer la otra si queréis claro si esta gente si vosotros queréis a la gente le ha gustado y están interesados de que spoiler el spoiler cuando spoiler si muchas gracias queréis que deje de decir spoiler no pues ve del puto anime o manga prefiero el manga pero bueno muchas gracias por haber estado aquí os voy a mandar con quetzal y nada un besito un besito me deja ya de apuntar con el rifle no